El acta de la constitución de nueva corporación cuando pone elección de alcalde o alcaldesa hubo aquí un esto con si la votación secreta o no secreta y aquí para sometir a votación la propuesta de que la votación sea secreta y en urna obtiene el siguiente resultado 7 votos a favor y 4 en contra nuestros no votamos en contra no quisimos participar en esa votación de ninguna manera para no tenernos que someter a la mayoría sin más porque no estábamos dispuestos a someter nosotros y no participar en una votación debe someterse a la mayoría lógicamente no quisimos hacerlo por ese motivo sin más ese párrafo por lo demás acuerda ¿Cómo? ¿Tiene que poner? A ver, debajo sabes el párrafo sometido a votación la propuesta de que la votación pone al final del párrafo y 4 en contra y H.I.U. Pues no, simplemente no participamos en la votación no queríais someteros a la mayoría efectivamente eso es la democracia no solicitarse a la minoría eso si votábamos pensábamos que hubiese hubiese haber que someter pues no quisimos participar en la votación tenemos en cuenta vale esto es muy bien bueno ¿algo más? no pues pasamos al punto número 2 aprobación definitiva modificación plan humanístico municipal ordenanza estética en la parte del S3Z1 promovido por el propio ayuntamiento dice también que presenta la comisión informativa la conciliación del pleno los antecedentes son los siguientes con fecha 14 de mayo de 2015 el pleno del ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la modificación del plan municipal referente a la ordenanza estética en parte del S3Z1 promovido por el propio ayuntamiento sometida a información pública por medio de anuncios publicados en el bon número 102 del 28 de mayo del 2015 anunció la empresa y que albón de dicto nos han presentado alegaciones y a la vista de todo ello se estima que el expediente ha sido correctamente tramitado conforme lo establecido en el artículo 74 la ley oral 35 barra 2002 de 20 de diciembre por lo que esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente primero aprobar de forma definitiva la modificación del plan municipal referente a la ordenanza estética en parte del S3Z1 promovida por el propio ayuntamiento publicar el acuerdo junto con la normativa de la modificación en el bon y la revisión de un ejemplar del documento al departamento de medio ambiente ordenación del territorio y la ordenación ¿Vamos a decir? Sí, nos parece bien la modificación votaremos a favor pero queríamos hacer ¿cómo no se asegura luego el ayuntamiento de que estas normativas se cumplen? ¿Hay alguna manera de control o simplemente se espera si algún vecino denuncia a otro? O sea, no se hacen inspecciones periódicas de que se esté cumpliendo la normativa y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí con la figura del aparejador se está haciendo revisión se hacen a través de las dos vías hay veces que el ayuntamiento no se da por enterado y algún vecino hace cualquier tipo de denuncia y todo eso el ayuntamiento actúa no se queda exclusivamente en eso no, no, no y luego pues nuestros técnicos correspondientes pues hacen las inspecciones que es perfecto eso es lo que ya sabe ¿vale? Vale, pues pasamos al punto número 3 aprobación definitiva modificación plan humanístico municipal artículos 8, 19, 22, 23, 24, 26 de la ordenanza de edificación dictamen que presenta a continuación informativa la consejería del pleno con fecha 14 de mayo de 2015 el pleno aprobó inicialmente la modificación del plan municipal referente a los artículos 8, 19, 22, 23, 24, 26 de la ordenanza de edificación promovida por el propio ayuntamiento sometida a información pública por el anuncio publicado en el boletín 103 de 29 de mayo de 2015 prensa y talón de dicto nos han presentado relaciones por lo que se presenta la siguiente propuesta aprobar de forma definitiva la modificación del plan municipal dependiendo a los artículos 8, 19, 22, 23, 24, bis y 26 de la ordenanza de edificación promovida por el propio ayuntamiento publicar el acuerdo junto con la normativa en el BOE y la remisión al Departamento de Medio Ambiente y la ordenación del territorio y la ordenanza de edificación ¿Todo qué decir? ¿Nada? Nada Punto número 4 Aprobación provisional modificación del plan urbanístico municipal referente al artículo 36 de la normativa general promovido por ICM España-SL Dictamen que presenta la comisión dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de la modificación del plan urbanístico municipal referente al artículo 36 de la normativa general promovido por ICM España resulta tanto que aprobada inicialmente por el acuerdo del 14 de mayo del 2015 ha sido sometida información pública durante el tiempo y forma recreativamente establecido mediante anuncios publicados en el talón de dictos del ayuntamiento y boletín oficial de Navarra de fecha 5 de junio del 2015 periódico de la localidad no se han formulado alegaciones con fecha 3 de julio por parte de la normativa de la normativa general ha remitido informe favorable condicionado a que las edificaciones permitidas no afecten a las infraestructuras de abastecimiento y sanamiento y en caso de que sean afectadas se provea su delbío por un espacio de uso y dominio público por lo que se propone adoptar los siguientes acuerdos aprobar profesionalmente la modificación propuesta y remitir el expediente al departamento de ordenación del territorio del gobierno de Navarra para su aprobación definitiva si procede a lo que decir nada pues al 5 aprobación definitiva modificación del plan comunístico municipal parcela 1545 promovida por Eduardo Rizola Soto y también que presenta la comisión informativa la consignación del pleno con fecha 25 de marzo del 2015 el pleno acordó la aprobación inicial de la modificación del plan municipal referente a la parcela 1545 promovida por Eduardo Rizola Soto sometida información pública por videoanuncio publicado en el bol número 72 de fecha 16 de abril del 2015 anuncio en prensa y cabrón de dictos nos han presentado alegaciones a la vista de los puestos se propone lo siguiente aprobar de forma definitiva la modificación del plan municipal referente a la parcela 1545 promovida por Eduardo Rizola Soto con las condiciones establecidas de los informes de la arquitecta municipal publicar el acuerdo junto con la normativa de la modificación en el bol y la remisión de un ejemplar del documento del Departamento de Medio Ambiente o Fundación del Territorio y Vigil 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 inicial bases convocatorias subvenciones como de la escuela y también que presenta la comisión informativa considerando los proyectos de los artículos 179 y 180 de la ley 4.6-90 de la Administración Local de Navarra las entidades locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos para la defensa de intereses públicos pudiendo materializarse la intervención entre otros medios a través de ordenanzas y bandos considerando que el régimen jurídico de las disposiciones generales debe acomodarse a lo dispuesto con carácter general en el capítulo 1 del título 9 de la ley 4.6-90 de la Administración Local de Navarra en virtud de lo previsto en su artículo 180 considerando lo previsto en el artículo 324 de la ley 4.6-90 de la Administración Local de Navarra las ordenanzas se integrarán en ordenamiento político con sujeción al principio de jerarquía normativa y serán de aplicación general en todo el término a que afecten vinculando lo establecido en las mismas por igual a los ciudadanos y a la entidad local sin que ésta pueda dispensar libremente de su observancia considerando el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas que debe ajustarse al procedimiento previsto en los artículos 225 y 26 de la citada ley foral esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente primero aprobar inicialmente las bases permanentes de la convocatoria de subvenciones para la procesión de ayudas del comedor escolar segundo proceder a su exposición pública de este acuerdo durante el plazo de 30 días a día mediante anuncio que se insertará en el boletín oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento al objeto de que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones reparos o observaciones tercero en el supuesto de que no se formulasen reclamaciones reparos o observaciones el acuerdo de la aprobación inicial se entenderá automáticamente elevado al definitivo procediendo a publicar el texto íntegro en el boletín oficial de Navarra se han presentado alegaciones que las tenéis ahí enmiendas enmiendas por el partido sobrevista oye las tenéis ahí procede en primer lugar a las estatadas enmiendas pues adelante perdón tenéis copiado me quedo copiado ahí bueno pues tratamos una una si no una una y le botamos una una si os parece o no si no sé si habéis tenido tiempo a echaros un vistazo ahora cinco minutos si queréis os voy comentando una una si bueno para el artículo 1 en el ámbito de aplicación habla de la de a quien va dirigida la lo que son las prestaciones económicas o las becas de comedor por entendernos todos y lo que no está está puesto el segundo ciclo infantil y nosotros aquí como público como dentro tenemos la escuela infantil pública pues yo nosotros hemos creído considerar considerar consideramos que sería lógico y y también fácil y entendible el hacer la ampliación al 0-3 puesto que al final tenemos un colegio público aquí y hay muchos críos que tienen armánicos en la escuela ordinaria en el colegio ordinario y también van a y otros chiquillos van al 0-3 no sé sería pues tenía añadir el 0-3 como de la escuela pública este año ¿eh? ¿no es decir? sí ¿te va a ser? sí nosotros consideramos que de 0 a 3 años no es la escuela no es un paso de tema que no es pública sí que va subvencionada que es parte del ayuntamiento del gobierno de Navarra no sé qué porcentaje creo que es pero y las bases programáticas de otros futuros gobiernos sí que indican como que quieren ponerlo como dentro del 0-6 en este momento no es para ser no, por supuesto pero si hay una familia que tiene una criatura que tiene una necesidad y tiene que llevarlo a la escuela 0-3 bien sea por tema laboral o bien sea por un tema remitido de servicios sociales no nos entendemos qué tipo de familias y programáticas puede haber ese niño tiene que comer ahora mismo no sé cuánto cuesta el mes de comedor de un 0-3 pero yo creo que si se puede ampliar la confesión de las becas pues yo creo que las familias lo pueden estar que estén en esa situación de necesidad aplicable a los traemos yo creo que estaría bastante agradecidas es posible que eso sea así que suceda eso pero en ningún sitio pasa esto bueno pues vamos esto yo creo que ya lo debatimos el año pasado porque propusimos nosotros hicimos la misma propuesta y al final yo creo que la cosa fue o no crean un precedente que se iban a pedir muchas becas y que tres casos que había habido ya se habían tratado aquí en pleno por medio de los servicios sociales y ya se les había dado o sea realmente ya existían esas salvedades yo creo que el año pasado se quedó un poco eso iba a decir pero como tienes la costumbre de cortar a todo el mundo pues te iba a decir que en los casos que ha dicho Adica sí no había que vamos nada no pasa nada pero te quiero decir que en los casos que haya tú mismo lo has dicho los casos especiales que puede haber de familias se resuelven de otra forma no poniéndolo esto no poniéndolo como cosa general yo creo yo creo que si se crea la norma se crearía y podríamos crear un procedente muy interesante para los dos de ayuntamientos y para que los críos de 0 a 3 y las familias evidentemente puedan llevar a sus hijos en igualdad de condiciones y acceder en la misma igualdad de condiciones a las subvenciones o ayudas económicas que existen en nuestra localidad pero bueno se vota y nosotros el Partido Socialista como creemos en la educación desde los 0 hasta los infinitos de años pues pensamos que con todas las ayudas que vengan para las familias son bienvenidas si el resto consideráis que el 0 a 3 con llevarlos a servicios sociales el tema de las ayudas de recas de comedor es suficiente pues yo creo que estamos pasando de un sentido asistencial a un sentido plenamente educativo de lo que es la educación universal pero bueno se vota y que cada uno refleje su condición y su parecer bueno recalcar sobre todo que la no obligatoriedad de la educación del 0 a 3 año nosotros no lo vamos a votar como para incluir en la convocatoria porque consideramos que no es no es una educación obligatoria si hay casos se tratan aparte si hay casos específicos y concretos como ha hablado Alfonso y así se quedó en el anterior entiendo en los anteriores momentos que se habló de este tema pues se tratarán a través del servicio social de base si hay casos específicos que necesiten un tratamiento concreto solamente matizar eso que una cuestión de alimentación es una cuestión social no es una cuestión de educación no el niño si no come lo rinde pero es un tema es puramente bueno bueno eso podríamos entrar a discutir asistencial no no asistencial el departamento de la comida no es asistencial en lugar que la de la clave es el tirar básico fundamental de la primera de la vida de Maslow y ahí te dice que si la primera que no está bien asentada lo demás ya puedes darle de todo bueno si os parece votamos votos a favor de la inclusión de la enmienda cinco votos a favor cinco votos en contra cinco entonces hay que repetir la votación sí algo que añadir o puedes añadir alguna otra cosa no pues volvemos a votar en segunda yo voy a añadir en segunda votación votos a favor de la enmienda cinco votos en contra fin entonces no pasa vale vale segunda artículo tres sí no votos en calidad de la alcaldesa vota votos en calidad sí no votos en calidad pues hemos hecho las votaciones una vez nos pasó el año pasado pero votamos una sola vez y luego Alfonso nos recogió ¿te acordás? entonces espero que nos lo pase más veces siguiente sí artículo 3.1 el parágrafo segundo si lo dos seis meses si lo dos sí eso esto viendo un poco el tema de el momento de la solicitud con un mínimo de seis meses de antigüedad eso indica pues es para evitar el efecto llamada que llegue ese recién empadronado que se quiera coger las ventas y demás es un poco para disuadir el efecto llamada es ampliar el plazo como tienen otros muchos ayuntamientos de nuestra a mí me parece bien ¿no te parece seis meses mucho? te pregunto ¿mucho? sí no 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 que no es cuestión de el porqué de los seis meses pues porque un año como para la recta básica un año me parecía demasiado y seis meses dije bueno una cosa media pero me da igual lo único que que no sea llegar en el parágrafo no y tengo la venta si si no un plazo mínimo un trimestre un trimestre puede ser mínimo perfectamente un trimestre un trimestre mínimo de ahí para arriba entonces si es es por facilitarlo algo más es por facilitarlo algo más pero dedicas por facilitarlo un poco más que no sea tan largo yo parán seis que sea tres o cuatro mínimo mínimo tres ni mucho un año ni dos meses te parecía poco sí mínimo mínimo tres si son vecinos de pleno derecha aunque lleven una semana y llevan a los hijos al centro no veo yo el problema para que puedan recibir como todos una si necesitan es que si necesitan si lo piden es que necesitan y si cumplen el resto de requisitos le estás condenando precisamente va a ser lo mismo que decías es decirlo a tres años a que no coman un colegio o a que no no sé yo creo que eso para esas ayudas de emergencia creo que el Servicio Sociales ya tiene también habilitar la otra partida económica que puede primero incluirse ahí es más que nada para evitar el efecto llamada y el fraude a la hora de la palabra ¿qué efecto llamada puede haber? si son niños que tienen que estar matriculados en los centros de aquí sí ya entonces ¿qué van a hacer? sus papás empadronados aquí y el centro aquí o sea yo simplemente por unificar un poco criterios con respecto a la fumaza que la mayor parte tienen un periodo de carencia por decirlo así la ordenanza pone residencia efectiva en pará o sea tiene que residir efectivamente además está bien pará es que si no estás porque el derecho es del niño no sé si no has tenido entonces no pues a mi lado los tres meses no me parece mal yo sé si los tres meses tres meses no es muy prudencial si no hay ningún tipo de problema si esas personas están empadronadas y el niño está escolarizado le da igual que sean tres meses que seis o sea basta si va a tener problemas de alimentación y demás como bien lo he dicho antes ya están los servicios sociales o sea pero entonces por ese mismo motivo no hacemos la convocatoria de becas como ya están los servicios sociales pues eso no hacemos convocatoria de becas no sé si es un argumento mínimo para cualquier prestación pública se suele necesitar un tiempo mínimo de empadronamiento se suele se suele entonces os parece que lo hacemos en tres meses y lo votamos si Erika perfecto tres meses entonces pasamos a votar votos a favor de la enmienda de Erika de los tres meses de antigüedad dos tres cuatro y seis votos en contra seis y en contra después después no sé dónde en este en este párrafo sería el siguiente sería añadir un párrafo en cuanto a los niños que se incorporan al comedor escolar o colegio procedentes del proceso de recuperación familiar se estructurará el requisito de los seis meses ahora sería de los tres meses habría que hacer una doble modificación de la enmienda y posteriormente de la de la antigüedad del emperonamiento o sea familias que se reagrupan nuevas familias de nuevas composiciones que vienen con críos pues anularlo lógicamente y otro es por eso ¿hay algo que decir? es que no ha llegado al anterior ya si si no ha llegado al anterior no se pone la que se ha puesto pues este no hace falta pues ahora si está puesto al anterior pues sí sí que procede ¿entonces todos de acuerdo o lo votamos? no si se va a poner lo anterior que ya lo habéis aprobado el siguiente punto sería la modificación del contenido del punto de la letra D de dedo en el que dice que estará corriente el cumplimiento de sus obligaciones comunitarias con el ayuntamiento de Ocoye lógicamente si estás solicitando una beca de comedor pues probablemente haya una escasez de recursos ya sabes que esto se vio en la comisión añadir salvo que se desvaloren situaciones excepcionales las contempladas en el pactado de Ocoye cierto es bueno pues sigo añadiendo ahora que habría que modificar el punto de la letra D que yo propongo pero bueno en la esencia sería en caso de un estado con el ente de pagos por carencia de recursos económicos generalmente justificados que eso haría referencia a la última al añadido último el ayuntamiento la unidad familiar y los servicios sociales articularán la manera de compensar dicha deuda con alternativas tales como trabajo a la comunidad y ofrecenamiento de pago nosotros estaríamos de acuerdo salvo en el tema del trabajo de la comunidad no entiendo lo del trabajo de la comunidad vale esto mira el trabajo a la comunidad yo creo que entendemos lo que es el concepto ¿no? mira tú tienes una deuda con la administración pública con la administración pública y ¿qué viene a decir? que si lo puedes pagar económicamente que la pagamos con trabajo sobre la particular a través del empleo social protegido o de alguna manera sino que si te da la deuda al cliente o como yo pregunto no pero es que al final al final sería hacer una contratación unas personas con una deuda que tiene en el ayuntamiento si tenemos que hacer una contratación a cualquier persona que tiene una deuda en el ayuntamiento pues tenemos que estar aquí contratados a la que está vinculada a la que está vinculada a la de la comedora no a la duda a cualquier persona a la que ha venido en beca de convenio pero es que ahí nos metemos en temas sociales que son un poco más complicados que para tratar en este pleno y no somos un ayuntamiento para cambiar a la de la comedora es que esto es un problema de justicia no de caridad ni de nada si alguien no paga al ayuntamiento en este supuesto que estamos contemplando que es porque no puede realmente pagar es que no sé que ahora le vamos a hacer trabajar es que no entiendo muy bien o sea vamos a ver si entre todos podemos conseguir para él y para todos los que estén no le ponen un trabajo pero de ahí a penarle o es que parece más una pena que nada lo ves lo ves como una pena como un trabajo un trabajo forzado no puedes tienes que salir no sé yo veo que el trabajo dignifica además quisieran esas personas seguramente deben tener trabajo porque eso paga esas deudas y todas las que tengan no sé pues si se les voy a evitar pero ahí habría que crear no, no, no habría que crear también algún tipo de servicio para acaparar a esa gente que tiene esos problemas y organizar todo eso es mucho claro pero eso es otro tema eso pero es que a ciudad que lo lleva a ellos también nosotros teníamos de acuerdo si desaparece del texto lo de trabajo lo que lo quita y se quita tranquilamente entonces si esas personas que tienen una deuda que se les exhibe de la deuda y pasaría eso luego pasa a algún lado o se refleja o en algún vamos a ver la deuda la deuda lo que se hace es aumentar la beca hasta el total del comedor o sea que no pasa los fraccionamientos de deudas con la leyenda militar eso ya está concentrado en las alternativas tampoco es innecesario aquí o sea que quiere decir que alternativas a la gente que tiene problemas de pago que tiene problemas sociales problemas laborales etcétera se les da si no digo lo contrario pero lo que no se puede es en un mismo texto decir lo de la beca con una deuda que tiene claro o sea la deuda la deuda que puede sufrir una cosa tiene otro cambio aquí estamos hablando de becas entonces lo que está claro es que si hay alguna persona que el párrafo yo creo que era no está al corriente que no se tenga en cuenta y si no está al corriente para que se entre en la beca en casos excepcionales que hay que hacer suprimir desde suprimir desde que no penalice que no des penalice entonces suprimir desde con alternativas tales como hasta el I.O. ¿no? esa parte es un... pero es que el funcionamiento de pago se supone que es a la deuda que tiene eso ya está contemplado en el proceso hay que dejarlo como estaba el texto yo creo que es mejor dejarlo como estaba porque estaba yo intenté corregirlo con lo que había dicho la comisión entonces estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el ayuntamiento salvo que se valoren situaciones excepcionales de las contempladas en el apartado de fe y el apartado de fe lo que dice es que los servicios sociales contemplarán que la asistencia al comedor es prioritaria por encima de que tengan deudas o mejor pero eso es otra cosa que tiene que verlo con las deudas que se tienen por ejemplo en un momento determinado se puede poner sobre este pleno un informe de intervención en el que diga tenemos tantos recibos devueltos se han acumulado tantos años ¿qué hacemos con esto? y por dicho que llegamos a la agencia ejecutiva lo único que se hace es incrementar la deuda y no se puede pagar porque la agencia ejecutiva no puede echar mano a gente que no tiene trabajo desde hace muchos años entonces pues se puede habilitar aquí una alternativa que pues en esa otra pero que no tiene que ver con el mercado vale, perfecto eso, se puede usar y permite mira, pasamos al 5 sí, añadir un punto un punto G que sería haber solicitado las ayudas recursos existentes para los mismos conceptos en otros ámbitos de la administración pública si lo subiera pues se pegarán de nuevas o de más ¿habéis solicitado las ayudas? ¿pero a qué ayudas se refiere? ¿a las de comedor? ¿las de comedor? pero algún párrafo pone que estas becas son complementarias siempre las de Estado de hecho son becas que las pide inmediatamente el colegio el colegio las pide si, si, pero bueno como no al leer el documento estudiado no lo había visto pues está dentro o sea el 5 está dentro ya si, si, vale yo no lo he tenido otras papelas pues al 6 donde pone añadir letra H H, si, no se tendrá en cuenta el plazo puede que hay un plazo de presentación y yo añado que no se tendrá en cuenta el plazo de presentación en el caso de unidades familiares cuya situación socioeconómica se vea afectado en el momento determinado siendo necesario el acceso a esta prestación económica situaciones sobrevenidas si, sobrevenidas yo le añadiría pre-evaloración del servicio social y siempre que haya ohesa de el mismo que ese tipo de ayudas para situaciones socioeconómicas sobrevenidas ya está incluido en la orden a través de los sociales si se aprobó con tema de vivienda de familia pero es esto si que si es interesante porque si que ha habido casos de gente porque la cambia en el momento de pedir no entraba en el baremo ni si se ha pedido o si ha pedido se la denegó pero luego a lo largo del curso si que ha cambiado la situación y eso ya lo hemos hecho en el caso no está del más el punto pero ahí yo creo que hay que afinar más porque si se afina poco suele ocurrir que claro en cuanto valoras el cambio en 10 euros en el siguiente punto en el siguiente punto otras situaciones el primer subtítulo es discapacidad dependencia invalidez yo propongo que desaparezca el título porque en el siguiente párrafo propongo añadir sustituir ese primer subtítulo por añadirlo y ampliar esas prestaciones a otro tipo de familias como son las familias con añadir que las unidades familiares que tengan algún miembro con discapacidad igual superior al 33 porque cada uno de estos de personas del 33% compute uno más y las familias no olvidarnos de las familias monomarentales y monoparentales o numerosas que también computarán con un miembro más de la unidad familiar entonces por no hacer un título discapacidad dependencia invalidez y otros pues entonces se elimina y ahí viene vendría ya todo el tipo de casuística de otras situaciones luego añadir también que dichas situaciones podrán ser acumulativas efectos de determinar el número de miembros de la unidad familiar siempre y cuando su situación esté debidamente acreditada y acuerdo con el barrio económico es decir una persona puede ser miembro de familia numerosa y además tiene una discapacidad entonces computaría uno por familia numerosa dos por discapacidad no sé si igual son para tratar muchos puntos a la vez dentro del baremo ya se estipula una situación extraordinaria de discapacidad ¿no? en el baremo donde se valoran las diferentes situación de cada uno de las familias pero que quede por escrito en la resolución de la no sé ya está nuestra discapacidad además en la tabla extraordinaria dos puntos discapacidad y puntos suspensivos porque también toda la situación de dependencia pasa a desaparecer y yo por ejemplo estoy de acuerdo en incluir las familias monoparentales o monomarentales pero no las numerosas pues ¿por qué? porque sí porque los otros existen porque vinculan pues ¿qué diferencia hay en una familia que tiene tres hijos y que tiene cuatro? ¿por qué hay que distinguir? pues la tres y la cuatro ya son numerosas las dos bueno pues entre dos y tres y si quiere una y si el dos tiene una persona con discapacidad y le estamos aplicando el criterio es el 100% no, pero si la persona pues está una familia con discapacidad que tiene una que le estamos aplicando un un vario diferente es que yo yo no entiendo la propuesta porque en la tabla si en la tabla está el número de de componentes de la unidad familiar dos una la dos es monoparental tres cuatro cinco seis y el diez por ciento si hay una situación extraordinaria de discapacidad por encima del que está estipulado en la tabla eso es una manera de que quede constancia del tema del tres por ciento que sí que queda fuerte en letra en letra no hay ningún problema pero yo esco que si lo del tema de las familias generosas que me parece interesante que además el tema de la discapacidad yo entiendo que alguien es muy bueno cuando pasa el setenta y tres por ciento treinta y tres es el no acorde pero acordaros lo que os comenté con la discapacidad laboral total esto también legalmente hay una ley que me ha quedado aquí que cualito la asunto por el que puntada que es legalmente tiene ese reconocimiento del treinta y tres también es decir aunque no tenga el papelito de la discapacidad si tiene si es o sea está incapacita para trabajar es lo mismo también es legal yo es que a la aportación catélica no le veo mucho sentido porque en la propia tabla está todo su estado todo su estado ahí bien bien pero yo creo entonces bueno decirlo del tema de la discapacidad está perfectamente yo sigo insistiendo el tema de las familias numerosas que tendría que tener a encontrar a nivel especial salen hasta siete miembros en la tabla y tenemos ocho numerosas esos digamos ya bueno pero las arreglas las tenemos pues si tenemos ocho será proporcional si siete es pues lo ponemos se pone la palabra pensado yo creo que pero bueno yo no he sido con estos tiempos ya he tenido familia de perrosa no tiene que estar vinculado nada o sea ni diecisiete también Jesús Marisol ni en estos tiempos ni ninguno hombre es que como acaba en siete puede haber ocho nueve diez once doce ya sé algunas personas si que sirven los tiempos cinco acaba en siete no cuesta nada poner numerosas no sé ya son numerosas si ocho también y no está con siete ya está dentro de la genética pero ocho también y no está numerosas hasta dice Marika que ocho es también numeroso ocho no 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 y proporcionalmente al número de hijos se le da la tabla una sí se le aumentará en el caso por cada miembro de más que se le da la y a partir de otro es especial y ya no hay más eso pero aquí especifica la tabla va aumentando el diez por ciento ciento treinta ciento cuarenta ciento cincuenta si queréis ocho ciento sesenta nueve ciento setenta se aumentará proporcionalmente al número de cada miembro más un diez por ciento en la tabla cis y bueno si queréis ponemos la discapacidad ponemos eso calificación expedida por el organismo competente reconociendo el trentetres por ciento el trent tre el trentel es el mínimo pero bueno que más parezca si queréis quereis que el real decreto catorce catorce El punto 6.2 es simplemente una notificación en los plazos, se dice que son tres meses para notificar el plazo y yo propongo reducción a dos porque ahora ya realmente con el bar y moqueáis hacer una tola de Excel, metes datos y te sale sí o no. Incluso se podía reducir en el medio, pero bueno, vamos a dejar dos meses por si haya ganado. Cuanto antes sea mejor. Más de nada porque al final el colegio no tiene que reducir la subvención. No se puede hacer nada de este, esto ahora. Todo lo que sea reducir plazos mejor. Todos de acuerdo. Y la última es el 7.4, a ver, ¿no? Sí. Ah, sí. El tema de cuando el crío no acude al colegio justificadamente se trata de aquí reducir los párrafos, los tiempos, porque me parece que dos semanas consecutivas el colegio ya tiene que dar la voz de alarma. Ya es mucho tiempo, cuando ya pasan tres días, yo creo que, y sobre todo cuando la persona tiene una beca o cualquier cosa, ya el colegio tiene que dar la voz de alarma a los padres o a los servicios sociales que hay un absentismo. Y lo de 15 días alternos, pues bueno, todos conocemos casos, pues una vez se levanta, voy a estudiar, me traigo al colegio, el niño, es un día, otro día. Bueno, se trata de reducir los plazos que en el comedús del comedor de una semana serían cinco días lectivos consecutivos o siete días alternos sin justificar en su centro de los centros. Me parece demasiado, dos semanas, quince días. Y luego añadir un segundo párrafo, esto es una forma de, es decir, no avisas, esto tiene un coste, tienes que asumirlo, no avisas, pues, que tu hijo no viene a la escuela, es para ese tipo de casos que hoy no me apetece, no voy a colegio. El coste de lo que es el menú, que lo tendrá que hacer frente la familia, que no ha llevado al niño a la escuela, es injusticia. ¿Eso no se hace ahora? No lo se hace. Sí, claro, como no está en la beca, yo no sé cuál. Sí, ya porque se paga solo el servicio de, no la comida, sino el servicio de cuidadosos, cuando no asiste. Pero la comida se le ha encargado, ¿no? Sí, sí, sí. En cada vez que se le cobra hoy 20 menos. Pero no se le cobra la comida, sí el servicio de cuidadosos. Pues igual hay que empezar a cobrar también la comida, porque es un coste que nadie se lo acumula. Yo sé que en otros centros se hace, ¿eh? Sí. A mí me parece una justicia. ¿No avisas? No, no, sí, tenemos que preguntar. A mí no me parece. No, 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 es que... Sí, se pone. No, María, decir, cuando te pasan el primer archivo de 5-7, no sé lo que tiene el coste de la comida, ya venimos al día siguiente y como avisas que el niño no va a la escuela. ¿Aún que decir a alguien? pues yo creo que esto está ya contemplado con lo de las entidades colaboradoras al final tiene que hacer un informe dentro de quien ha cubido, quien no ha cubido pero no se pone que el coste lo vaya a tener que asumir es la familia ¿quién asume ese coste? la familia si no lo paga la familia pues ya tiene que devolver la ayuda pues ya está pagando el coste yo cuando he leído el informe no lo he entendido así bueno, que se hace un informe y ya está ¿cada cuánto se hace el informe? eso una vez al menos entonces no le puede retirar la beca entonces, ¿cómo le retiramos la beca? esto no se trata de una de financiación es una de financiación a través del comedor se vigila la buena escolarización de los menores a ver, pero que no puede sobrecargar al que está en el comedor que luego hacen mi hipócracia de curso cuando va a pedir la comida 20 minutos tengo 19 metros el conserje de colegio a tal hora, a las 10 de la mañana pasa por cada clase y cuenta cuántos vienen a comer y los que han fallado pues esos no piden comida para ellos solo pagan el servicio de los cuidadores a que se haya 5 o haya 5 o 6 o sea que todos los días el conserje hace la labor de clase por clase yo creo que se cobrará por dieta por comida 3 euros se mide según los asistentes que hay en clase bueno, si el conserje tiene tiempo para ir clase por clase ahí la cierta de ver está dentro de su conforme si no se puede articular de otra manera para que sea todo esto más sencillo pues no puedes cobrar comida entonces claro solo pagan los que están ya apuntados en el servicio de los que están presentes los que están presentes los que no también los que no también si tú te has dado a comer no pagarás porque no ha sido la comida de ese día ya ya, un arroz tanto de servicio se entiende, se entiende bien, pues ese último párrafo quedaría anulado por la propia competencia del conserje entonces el juez únicamente cabría una casuística muy rara es que después de pasar el conserje y haber contado el niño se vaya pero bueno si las mismas empresas que sirven traen una cantidad de comidas extraordinaria entonces el punto número 9 el de los 15 días alternos y demás a nosotros nos parece bien y el otro pues lo dejamos y el otro lo quitamos perfecto nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los dos ya, supongo o no hemos estado de acuerdo con la mayoría ya, ya, ya no, pero con el comentario me has dicho algo si, claro, bien bien, el relativo decidido al final el dinero según entiendo yo se van a ingresar a los centros escolares no los controlar las familias con lo cual todo este control es mucho más sencillo me parece a mí respecto de los dos puntos estos no son necesarios y luego yo bueno, si hemos terminado ya con las enmiendas yo sí de estos sí me quedéis a mostrar algunas que si tenéis algunas se puede aportar yo lo de aquello que hablé es que no he tenido tiempo tampoco de presentarlo también como ha presentado ahorita pero sí que me gustaría insistir en lo de intentar minimizar la cantidad de documentación que se despide pues pasamos al punto número 7 si os parece acuerdo de declaración caducidad expediente revisión oficia colocatoria lista de suscripciones a ver y también que presenta la comisión informativa la conciliación del pleno en relación al expediente de revisión de oficio de la convocatoria para restar las sustituciones de empleados de servicios públicos dada cuenta de acuerdo adoptado por el Consejo de Navarra en fecha 18 de mayo del 2015 por el que se devuelve el expediente y que se tiene por no efectuada la consulta por haber caducado el mismo la consulta formulada por el director del colegio sobre expediente revisión de oficio a la vista de la resolución número 3.364 19 de noviembre del 2014 del Tribunal Administrativo de Navarra por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por todos los recursos de alzada interpuesto del mismo tal número 31 y 93 de fecha 9 de febrero y 20 de abril respectivamente teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 102 de la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas del procedimiento administrativo cuando el procedimiento se hubiese iniciado de oficio en el transcurso del plazo de tres meses desde el inicio si necesitarse la resolución producirá la caducidad del mismo habida cuenta que el presente procedimiento se inició el 31 de diciembre su caducidad se produjo el 31 de marzo en la vista de todo ello esta comisión propone a pleno lo siguiente primero declarar la caducidad del expediente de revisión de oficio de la convocatoria para el listado de sus soliciones de empleados de servicios múltiples por el transcurso del plazo de los tres meses desde el inicio para resolver ordenando su archivo segundo cumplir con la obligación contenida de la resolución 3.334 del Tribunal Administrativo de Navarra en relación con la aprobación de busquera y publicación de las listas definitivas tercero poner en conocimiento el Tribunal Administrativo de Navarra este acuerdo para su conocimiento de los efectos que procedan ¿Algo que decir? Yo pues por supuesto votaremos a favor de esta no sé ni si es para votar porque es una caducidad a caducar y es poco me toca hacer es todo yo pedir que sirva de elección ha sido un poco extraño todo este proceso desde un principio hoy tenemos teníamos encima de la mesa un papel de los delegados sindicales pues creo que hay que colaborar más con ellos en estos temas de contrataciones tal y como solicitan el papel que le dio justo antes de que empiece el pleno y que es importante más que nada porque las personas que se presentan a esto de una manera de otra lo sufren el Ayuntamiento también se ha resentido porque los puestos de trabajo han hecho falta como ya dijiste y se hace tiempo pues eso se ha resentido un poco todo entonces pues que nos sirva para mejorar estas cosas y colaborar más con los representantes sindicales también y a partir de ahora se ha hecho algo de tribunal para valorar esto que ahora vamos ahora vamos a eso bueno como se propone en el acuerdo o lo primero lo pasamos a votar la idea que yo tenía era pues hay que conformar un tribunal hay que hacer las valoraciones pertinentes desde Euskera ver quién va a ser miembro de los tribunales y resolver las las alegaciones que había ¿no? también había alguna alegación entonces yo la idea que tengo es delegar en quien quiera la presidencia del tribunal y empezar las tramitaciones y ser el presidente cuando lo considero oportuno lo antes posible entonces yo quisiera pedir a ver si hay algún voluntario para ser el presidente del tribunal ¿no? sí que hacerlo ya no no sé pero ¿quién es el voluntario? ¿quién es el voluntario? ¿se trata por dos? ¿faso o voluntario? no, 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 ya, ya eso es algo que tendré que delegar yo hacer una delegación pero bueno para saber quién es quién está dispuesto a ser el presidente ¿y el miembro del tribunal? ¿y el miembro del tribunal? sí, el miembro del tribunal si alguien quiere ser también puede ser alguno de ellos ¿no? si alguien quiere ser algún miembro del tribunal ¿no? ¿avisación a nadie? ¿de otro grupo? después de la que yo viaste y ya la ¿por qué habéis hablado? porque es todo bien un poco vuestro ¿no? no, 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 no ¿tú un poco? ¿cómo se hizo? shhh, perdón no, no, no quiero admitir a nadie que no en este caso el el la problemática que se generó fue a raíz de una serie de discrepancias entre la parte responsable que soy que es yo en este caso la alcaldía y la parte similar ¿no? ¿no? pues sí pues esas circunstancias se han se han creado por lo que se crea ¿no? pero no quieras meter aquí a nadie porque el máximo responsable aquí soy yo completamente de acuerdo el máximo responsable por supuesto que eres tú en todo no, no, no a lo que me refiero que en este caso me refiero que vosotros votasteis a formar hacerlo lo hicisteis ah, no sé qué no sé cuántos lo habéis defendido hasta el final tanto UPN como UIO entonces me sorprendo porque el Ica se mueva el perfil no entiendo porque cuando empezó todo esto así que ya estaba pero perdona es que yo sigo diciendo independientemente de la resolución del tribunal que nos obliga a hacer determinadas actuaciones sigo diciendo que lo que se va a hacer no me parece que es lo que haya que hacer sí, pero a fecha de hoy ya está hecho de hoy yo como hay que hacerlo y yo no estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad que conlleva semejante follón en tu caso también lo entiendo en tu caso concreto también lo entiendo pero yo creo que alguno de vosotros o de vosotros debíais de estar en ese sentido pero eso no les puedes obligar aquí estará el que quiera pues eso me sorprende que nadie quiera o sea, lo dejáis ahí se genera todo este follón y luego no, pero vamos a ver en tu caso lo entiendo Carlos o sea, lo mismo que tiene en el caso de Ramón o sea, os ha tocado esto os ha tocado también nos ha rebotado todo lo que yo pero cuéntenme pero a ver el señor Ruiz estaba aquí también y ha apoyado toda esta postura entonces ahora qué menos que está en el tribunal lo mismo digo alguno de vosotros pero mi calcio en ningún momento hemos defendido nada hemos reconocido el error que hubo sí, por eso es verdad pero el error fue más vuestro que nadie pero no lo hemos defendido hemos reconocido siempre que había un error y que hay que subsanarlo y ahora o sea, el error lo reconocéis bien por vosotros pero ya que lo reconocéis tendréis que hacer algo por subsanar digo yo no sé me parece algo más loco vamos a ver que siempre se ha dicho Alfonso independientemente de todo que la convocatoria no estaba bien hecha y la salida la obligación a la cual nos ha llevado el TAN es entendemos que complicadísima yo no le veo ninguna solución y yo a mis compañeros tampoco le explico un marrón por decirlo coloquialmente me anjo yo Alfonso al final está obligado que estés en el semanal ya lo sé que nadie me ha obligado eso a ver pero yo asumo en este caso no tiene ninguna pero me parece que por la gente que está en las listas y por esto que hay que solucionarlo ya además si pudieras esta semana mejor y me sorprende mucho pues pongáis todos de perfil pero me sorprende muchísimo pero Alfonso cuando ya habéis reconocido el error que fue vuestro ya ver pues tendréis que hacer algo para eso usarlo conmigo pero vamos a ver Alfonso tú eres tú te has presentado voluntario sencillamente porque tú le verás una salida la que sea pero que hay que estudiar porque ahora mismo sabéis vosotros mejor la salida que yo es que yo la salida la veo muy difícil ya pues hay que hacer una prueba de euskera es que ya está no valorado de alguna manera si ya marca la ley hay que conformar el tribunal hay que hacer la valoración de euskera hay que contestar las alegaciones hay que dar una salida bueno tú verás que si hago la alegación en ti que entiendo que la haremos verás como lo resuelves cómo resuelve el tribunal toda esa problemática de ese alimento pero si te ofreces voluntario será porque consideras que le vas a dar una salida hombre si que ya será bueno pues yo no se la veo yo no se la veo o sea pero hay que hacer algo o no hay que hacer algo según el tribunal si nadie hacemos nada ahora imagínate no 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 hay que hacer retiro mi propuesta y ya está y te pasa no no pues ya veremos vamos a ver si la ley me exige que yo que sea el responsable lo seré yo pero si tú te ofreces voluntario y yo te puedo dar el garante y lo quieres te agregaré si nadie vais a estar conmigo en el tribunal si nadie de los grupos que habéis generado este error asume su parte de responsabilidad y y colabora Alfonso perdona me vas a acompañar en el tribunal no 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 pero Alfonso no perdóname 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 pero es que yo hasta ahora pensaba que mi capacidad de intelectual no había mermado pero parece ser que sí porque yo no recuerdo en absoluto que me haya opuesto ni de perfil ni de canto ni de nada contra sino que se reconoció que estaba mal hecho y punto yo nunca he dicho absolutamente nada no le digas que nosotros hemos armado coño porque lo hemos armado ningún coño simplemente se dijo esto está mal porque se hizo mal yo en absoluto no has votado nada de a favor de eso ni has votado a favor de anular el procedimiento no has hecho no no vamos a ver el procedimiento no lo he anulado yo tú votaste a favor de que se anulara si quieres parte a ver que no que no se trata de acusar está claro que la legislatura pasada fue un error el error en mayor medida fue el de Huyo y de UPN Miguel Ángel pero y dale ¿por qué? entonces ahora el tribunal está obligándonos a subsanar este error o sea el único que tiene una idea de que se anulara a favor de las cosas que nosotros votamos en contra bueno aquí hay más partes entonces si hay más partes y siempre hay más cosas y más responsabilidades es muy básico solamente una pregunta aparte de la euskera y de un puesto monetario eso no cuenta no 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 digo porque en oposiciones por ejemplo para que un médico sea médico sí que cuentan puntos no pero la resolución del TAN dice claramente que es lo que hay que hacer o sea es el euskera si no había condicionado si es que no estaba no había condicionado o sea no había una convocatoria quisimos hacer una convocatoria para cubrir las necesidades básicas que había en ese momento y si todo no se si se ha cambiado lo que digo me vas a comprar ya en el tribunal Jesús Marío pues entonces retiro mi propuesta ya te planearás Carlos muy bien de todos modos es que no lo entiendo nos quieres culpar a los grupos de así pero la solución que nosotros dábamos es la que no se ha admitido el tribunal no ha admitido el volver a hacer el examen ya con todas las de la ley eso sí pero del otro no puedes culpar pero el subsanar eso ya lo habíamos propuesto yo no pretendía culpar de nada ahora las cosas están como están y hay que hacer algo a partir de ahora no pretendía ni que me ha sorprendido mucho que ninguno queréis estar en el tribunal me ha sorprendido mucho o sea retiras tu sí claro pues no hombre me dejáis solo no quiero ni pensar tampoco es eso no pues ya veremos a ver cómo se conforma el tribunal y quién lo preside de acuerdo votados a favor del dictamen de comisión no es que no hay opciones sí 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 vale pues al 8 el acuerdo de cesión de diversos material a Andraice de Arria y también que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno recibida solicitud del director de los CAM Andraice y Gustín Chuli por la que se pide la cesión de diversos material administrativos y médicos de distintos centros de Arria visto el informe jurídico emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la ley foral 6 barra 90 publicado por la ley foral 15 2002 de 31 de mayo esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente ceder gratuitamente a los CAM Andraice y Gustín Chuli los siguientes bienes del extinto patronato de Arria sala de urología electrocoagulador o bisturía mesa para electrocoagulador cardiortocógrafo o detector de latido fetal maletín de crioterapia aparato de luz fría y tubulete blanco con pedal para basura de la sala de espera cuadros del centro con mortígol barrios para referencia general sueltes, cuartillas, folios mermeteados con anadolos de arria para aplicar y reciclaje como material donde el mermete no tenga existado o sea, el cubo blanco no va a caer en abajo gracias algo que decir luego volver a remarcar para que conste en el acta de pleno lo que se comentó lo que se comentó en la comisión que las mujeres de Ocoyen las están derivando no las están derivando a Agustín Chudy como en su día se quedó estamos Ramón y yo intentando hacer un documento redactando algo un poco serio para poder marcarles yo quería hacer una consulta cuando se llegó la petición se sabe algo si los otros dos centros que en su día también se unieron a la fusión con Javier o Navarra han recibido también esas mismas peticiones que saben no había más que uno ya regresar y Tafalde allá no tenía Tafalde también Tafalde también no tenía Tafalde también Tafalde también Tafalde también me parece un poco penoso a memoria son una propiedad del ayuntamiento pero no se habla de decisión no es donación no es donación no es donación no es donación porque se lo que no es donación el cubo no lo va a saber día más que nada que son materiales médicos y psicológicos que nosotros no vamos a utilizar a lo que dices la cesión de los de material de Barrezal y de Estella es más justificada que la nuestra porque estamos subvencionados al 100% nosotros no estamos subvencionados al 100% este material sí que está comprado por lo primero más que todo porque luego Coyen va a llamar a la puerta al gobierno Navarra y tardaba bastante más en responder para a Nuzlas no nos ha costado tres o cuatro no nos tenga ni cuenta cuando vayamos competición eso ahora no solo lo que cambia bueno entonces esperamos a entrega a la vez la carta y aprobación en modificación presupuestarias propuesta que también que presenta la comisión a consideración del pleno por lo que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 2 en 2015 créditos plurinario la modificación trata de los siguientes partidas equipos informáticos 4.000 euros para la renovación del servidor y que el tiempo de vida está próximo a capital y para aportar son 4.000 euros y para aportar a la junta de compensación del sector 3 de San Bartolomé los estudios que hicieron en su día sobre proyectos de urbanización y de repartilación que no se pagaron en el año no me acuerdo de 2009 creo que eran 52.000 euros total gasto 56 se financian con permanente de tesorería para gastos generales por 56.000 euros eso 56.000 euros lo que decir nosotros queríamos solicitar votar por separado porque queríamos votar a favor de los equipos informáticos pero otro es bastante antiguo no conocemos muy bien el tema y nos gustaría abstenernos son cosas que estamos en la obligación de hacer ya 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 no vamos a votar en contra ni vemos nada raro ni nada pero al ser tan antiguo y no haber estado ninguno de nosotros nos gustaría abstenernos en el punto de la junta de compensación seguiremos pagando esas obligaciones humanísticas ¿no? se dice que anualmente hay que hacerlas porque se nos paga y nos compensamos con trabajos sí, ¿no? eso sería mucho gracias votos pues pasamos para votamos por separado ¿no? equipos informáticos equipos informáticos votos a favor de la modificación para los equipos informáticos todos votos a favor votos a favor de la modificación aportación para la junta de compensación de S3 S3 perdón votos a favor 1, 2, 3, 4, 5 y 6 votos en contra abstenciones punto 10 creo que es el de las recursos con fecha 30 de junio se presenta recurso por parte del grupo municipal de Anselimbo creo que lo tenéis ahí sobre el decreto de Anseldía porque se encontraba con preparados responsables por no respetar la proporcionalidad contra el acuerdo de pleno porque se creaba la función de PECTA por el mismo motivo y también contra la composición paritaria del seguimiento del convenio por el mismo motivo no respeta la proporcionalidad lo que se pide es al alcalde que cumpla con las mínimas normas democráticas y se pide asistándonos la representación que por derecho nos corresponde a todos los organismos instancias mencionadas a lo largo de presencia de recursos y ajuste a la legalidad vigente los trámites de establecimiento de la nueva organización municipal se ha metido un informe por parte de la alcaldía secretaria que dice lo siguiente bueno visto el recurso de interpuesto ya copia esa junta se basa en las que he dicho en el cumplimiento del artículo 40 del reglamento orgánico del ayuntamiento de Orgoy de Orgoy en los artículos del que habla de la proporcionalidad y que las decisiones tomadas por la alcaldía en cuanto a la participación en los cargos electos en órganos pues tampoco no recoge la proporcionalidad en base a todo ello se presenta los representantes ya conocéis por el acuerdo la comisión especial los responsables serán los siguientes responsables de igualdad juventud y revista municipal guío o sea que era para maravillamiento responsable del urbanismo y bien de asuró obras e instalaciones Arroni el alcalde responsable de economía cinta patrimonio y dotación Rufue guío responsable de sanidad Miguel Guerrero Pérez de Upeña responsable de feste Coscazos Arroni de Upeña responsable de arquitectura Montes y Comunales Miguel Guerrero de Upeña responsable de eusquera medialmente de la comunidad Miguel Guerrero de Amarito de Upeña responsable de de la Universidad de Proces con el maravillamiento de la Universidad de Upeña responsable de jubilación es lo que es Guión responsable de la Universidad de Upeña responsable de la Universidad de Empleo que es un mario en fe o guío desde luego la Comisión de los Unidos Cuentas la Comisión Estudial de Cuentas con siete componentes eran tres de guío dos de buildu uno de Upeña y uno de presta la Comisión Qualitaria con el convenio personal con cinco componentes eran dos de guío uno de buildu uno de Upeña y uno de presta y de los diez responsables siete eran de guío cuatro de Upeña los resultados de las elecciones ya los conocéis en cuanto a número de concejales eran grupo municipal de H1 cuatro concejales el grupo cuatro concejales Upeña dos PSN1 total once concejales por lo tanto los porcentajes con relación a los a los concejales son grupo municipal que corresponde 6,36% representan 6,36% grupo municipal un porcentaje grupo municipal un porcentaje grupo municipal de H1 18-18 grupo de PSN 9,10 con respecto a las argumentaciones legales aducidas efectivamente el artículo 40 dice que los responsables municipales serán de ser más por alcalde y respetarán la proporcionalidad de la representación de los diferentes grupos en la corporación entonces igualmente en todas las comisiones tanto las informativas como las comisiones especiales que se creen aplicando los pasos completos realmente esta secretaria estima que nos ha cumplido el artículo 40 en cuanto a los responsables de los concejales responsables por cuanto si se han planteado 10 concejales 10 responsables corresponderían 4 a BILMUR 4 a OIO y 2 a OPE y eso nos ha respetado en cuanto a la comisión de expediente de cuentas tampoco se ha respetado porque corresponderían 2 concejales a BILMUR 2 a OIO o aceptar a obtener hay veces en que la proporción no se puede respetar porque hay que garantizar que se presenten todos los grupos ahora veces pues para garantizar que estén presentes todos los grupos tienen que perder parte de su proporcionalidad y igual también la comisión parietaria tampoco se ha respetado como lo que había dicho antes también y luego con respecto al nombramiento de los representantes los organismos ahí sí que no sí que entiendo que el recurso no bueno a pesar de que el recurso yo entiendo que me dice para manifestar un estado de opinión un estado de que se encuentran marginados por esto pero sí que no no hay más ilegal porque eso sí que son no hay la red la verdad que la posibilidad no entra porque son representantes del ayuntamiento nombrados por tal pero el único requisito que retirar es que se han votado en el pleno y fueron votados en el pleno y por mayoría se han votado en la representación los consejos escolares en conclusión yo creo que con respecto al recurso presentado es necesario revisar un poco las resoluciones de alcaldía que nombraban los representantes los concejales responsables y luego los dos acuerdos del pleno por los que se constituyen las comisiones especiales de cuentas la comisión de seguimiento del convenio en el sentido de ajustarlo a la representación en el proporcional y en ese sentido yo creo que el alcalde hace nueva propuesta para el pleno la comisión de cuentas ajusta a la representación de esta la que se dice aquí sería dos representantes de UIO dos de BILDU uno de UPEÑ y otro de PSN la comisión de seguimiento del convenio lo ajusta también a un representante de UIO un representante de BILDU un representante de UPEÑ y luego de PSN y luego lo que crea es una representación que creo que lo sacan las concejales responsables que es la asociación de jubilados inversionistas que nombra a Toria y a Miguel Ángel y luego las concejales responsables lo que hace son crear diez concejales responsables sanidad y servicios sociales que designan a UPN la agricultura comunidades de Jardín y los cuerdos y los cuerdos que es la asociación a la UPN juventud de revista a UIO deportes y cultura a UIO industria empleo y educación a UIO organización y instalaciones y gestión a BILDU y luego igualdad a BILDU medio ambiente montes BILDU y el suelo a BILDU y economía hacienda para hacer un inventario a BILDU ¿Algo que decir? Pues sí primero creo que lo ha explicado muy bien Ramón pero me gustaría leer una parte de su informe en la parte que desestima la representación también dice aunque es opinión del informante que la idea que subyace en la palabra ayuntamiento es la de ajuntamiento es decir la unión de esfuerzos de distintas personas y grupos para resolver en común las necesidades de la comunidad siendo una auténtica pena que se produzca en la corporación una fractura etcétera también quería remarcar eso en cuanto también a las propuestas de concejalías y eso vamos a ver sigo pensando que nos teníamos todos juntados también como nos aconsejaba Ramón en la comisión tampoco habéis querido juntarnos esta vez o estos motivos tendréis pero a mí esto de las concejalías responsables me sigue generando algunas dudas algunas varias por ejemplo agricultura comunales y jardinería con euskera que eso sea una cuando son diferentes técnicos y todo y que sea una sola concejalía a mí se me hace un poco raro lo mismo pasa con juventud y revista son distintos técnicos incluso me parece lógico que vaya sanidad a nivel guerrero como me parecería lógico que fuera industria y empleo al señor Ruy de la Andarica que era de todo eso que más sale este tema pero bueno ellas son cuestiones igual más personales mías en cuanto a las concejalías eso yo no sé si aquí se pretende con esto que agricultura agricultura comunales y jardinería y euskera es una sola concejalía a mí me parece mínimo dos con lo cual tampoco se volvería a no cumplirse las proporcionalidades luego también llama la atención que nosotros estemos con vivienda y suelo y no estemos no tengamos representación ninguna junta de compensación no parece que tenga mucho sentido porque al final vamos a tener que estar pidiéndole a los que estén en las juntas de compensación no sé lo que si informes o sea que veo cosas que me parece a mí que están poco afinadas y vuelvo a insistir por eso en solicitarte una reunión para hablarlo tranquilamente y ver cómo se resuelve este asunto sin más ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno yo quería a lo que dices del informe de Ramón lo de Javi yo opino que tampoco va a falta tener ninguna concejalía si quieres trabajar por el pueblo pues quedarte a cero de concejalías y trabajar como el tema que va un poco en el mensaje de acá y luego yo he hecho alguna cuenta también conforme Carlos hacía las divisiones y al final si Euskera Montes y Agricultura la divides pues podrías tener 25 concejalías y al final el reparto sería el mismo te corresponderían de esas 25 6 o 10 y tendrías esas mismas y las que unifican el reparto es igual no no es igual porque a mí me salen aquí unas 16 concejalías de las cuales tendríamos 4 otra vez si cumple el principio de proporcionalidad pues no es así hay 10 concejalías para los 10 concejales que están dispuestos a trabajar en este ayuntamiento asumiendo cierta responsabilidad que como dice Jesús Marín no quiere decir que aunque no sumas una representación de una concejalía no puedas trabajar por tu pueblo eso está claro efectivamente entonces hay 10 concejalías para 10 concejales como hicimos la otra en la anterior legislatura que dice 11 concejalías para 11 concejales no hay nada más claro habrá unas que tengan dos temas o tres otras tendrán uno otras tendrán cuatro porque hay una que tiene economía hacienda patrimonio y inventario hay otra que tiene urbanismo obras, instalaciones y festejos si pero la normativa marca que deben agruparse por áreas y a mi me parece que el área de euskera tiene en principio bueno tiene que ver con todas las áreas ¿verdad? debería pero meterlo con agricultura o con o me da lo mismo festejos con urbanismo no sé yo que tienen que ver esas dos áreas vamos a ver el área es una de las partenarias de euskera un área que está en un sitio o sea está claro hay 10 áreas para 10 concejales os podrá gustar más o menos el reparto de cada una de las de las estantes pero que no se trata de esto que no puedes pretender que euskera y comunales es el mismo área no es el mismo área y festejos no es el mismo área que obras o urbanismo pero con eso ahí sí que yo no estoy de acuerdo pueden estar cada cosa en donde no puede que no sea la normativa si marca que tiene que estar agrupadas por área la normativa lo marca así y más en siendo temas de estos que en agricultura como una desijardinería hay una técnica en euskera hay otra distinta pretender que eso es la misma concejalía pues nos importa pero a mí no me parece que sea pues importa en cuanto a la representatividad que es la pelea que nos traemos con esto que si verdaderamente se consideran como dos concejalías porque son dos áreas diferentes ya no estamos hablando de 10 concejalías sino que aquí habría unas 16 con lo cual pues pasaríamos otra vez a estar por debajo de lo que esto es tú ¿no? vamos a ver nosotros después de eso en el que hablo doy la cuenta libre son 8 áreas tenemos nosotros o sea 8 áreas tenemos por llamarlo sub-áreas 8 y 8 vosotros ¿también la cuenta? Igualdad 1 Mediambiente 2 Montes 3 Vivienda y Suelo 4 Economía 5 Hacienda 6 y Patrimonio Inventario 7 y nosotros otras 7 Juventud 1 Revista 2 Deportes y Cultura 3 Industria y Empleo 4 Educación 5 Urbanismo 6 Una más 8 No Porque a vosotros Patrimonio 1 e Inventario 2 O sea están las cuentas más o menos hechas las sagas como las sagas pero la cuenta la cuenta total que yo me planteo ha sido 10 concejalías 10 concejales mejor proporción que esa y si hubiese querido ir a trabajar hubiese tenido que hacer 11 Sí, sí a ver que hasta ahí no te discuto que eso sería lo ideal 11 cada uno y entre todos hacer el trabajo lo mejor posible ¿de acuerdo? No veo yo que sean 10 no veo yo que festejos sea la misma concejalía que obras no lo veo porque no tiene nada que ver es diferente a ya no veo que euskera tenga nada que ver como concejalía con comunales no lo veo y hay alguna más por ahí pero eso tampoco veo que el representante de H.P. que vaya a llevar vivienda y suele no tengamos ninguna representación en ninguna punta eso se trae eso también sí pero eso es que va un poco todo pero vamos a ver vosotros en la anterior legislatura tuvisteis agricultura euskera y entonces ¿y te cuadraba? cultura comunales montes y medio ambiente y euskera y entonces ¿y cuadraba? como dos concejalías distintas y si vas a la página web del ayuntamiento verás que en la concejalía aparecen 13 concejalías por eso al final el reparto es más o menos el mismo si lo pasas a 22 había 11 concejalías 11 concejalías para 11 concejalías cuando las demás concejalías no quisieron admitirse hubo que volver a repartir las concejalías entonces hubo concejales que asumieron más de una responsabilidad pero eso es lógico si hay quien lo quiere pero ahora estamos a cero sanidad y servicios sociales son dos áreas diferentes serían dos agricultura comunales y jardinería puede ser el mismo área que nos queda súper diferente vuelven a ser dos juventud y revista son dos áreas deporte y cultura vale si hay una técnica solo para los dos temas vale ¿dónde está la técnica de industria? el técnico de industria y de empleo ¿dónde está? a que quieras pero no pero es joder que está claro que es como digo yo vamos a ver la propuesta es clara hay 10 concejalías para 10 concejalías eso sí también está claro que la propuesta es la 10 eso es pero yo cuento 16 áreas bueno pues cuentas mal entonces la propuesta es clara se vota y si tenéis algo que decir recubrís claro pero luego diréis que ponemos pedas que tal intentamos reunirnos con vosotros para hablarlo intentamos aclararlo aquí tal y al final la respuesta es siempre lo mismo esto es lo que hay no hablemos de recurrir no hablemos de recurrir y de reuniones y de y de no hablemos porque no podíamos estar aquí tres días sin parar lo que está claro es que son aguas contadas esto es lo que hay es más o menos lo esto y luego la forma de agruparlos es lo que está en discusión lo que procede es que hagáis una propuesta de agrupación y de actividades teniendo en cuenta que van a ser diez de una forma u otra que cuadren un poco las que sean si dices que os queda no cuadra con agrupultura pero tendrá que cuadrar con cultura con revista o sola o con ninguna pero bueno es que entonces ya partimos ya entonces ya tenemos la barrera de los diez es que yo he estado aquí rompiéndome la sesera durante cuatro días ahora hay otra fórmula no es que hagáis una propuesta de cómo cómo ordenaréis estas áreas de trabajo sabiendo que la proporción va a ser cuatro cuatro dos entonces si veis que igualdad está solo aquello igualdad se le puede meter igual otra cosa yo qué sé hacer la propuesta y entonces verlo pero tampoco se trata de dar una votación porque esto no es cosa de votar o sea si se votan las comisiones pero esto es esto es una fórmula de trabajo entonces es que si vais a trabajar todos y todas Erika que no está aquí pero también está interesada en que haya áreas de trabajo también tiene algo que decir aunque ella haya dicho que no va a coger una concreta pero entonces yo creo que interese en estar en todo porque es vuestro trabajo de cuatro años entonces yo creo que lo que procede es no hablar así en abstracto de más lógica tiene que sanidad y servicios sociales o sanidad esté con yo qué sé con industria o urbanismo esté con vivienda y suelo por ejemplo y otras instalaciones festejos que esté con Euskera y con la revista con Juventud o yo qué sé o sea celular sabiendo que no creo que haya más áreas que se invente más cosas de trabajo que se pudiera también pero bueno hacer una propuesta y ver si tiene lógica y si lo que es aceptable y punto bueno no tiene que ser la propuesta del señor alcalde no que tiene que ser pero entonces aquí que vamos a hacer propuestas para que cada cosa lo que nos parezca cada uno o ese señor alcalde no se importa no lo sé estamos hablando de las áreas de trabajo municipal ya lo sé que es el interés general de todos que esas áreas estén más o menos conceptuales pero si se hace el reporte en ese sentido vale si no pues al final decide el alcalde bueno no hay que votar vamos a votar en todos los que haya que votar son las comisiones venga pues vamos a votar la comisión de cuentas que quede claro que yo hice la anterior proporción si bueno porque querías que el alcalde no me daba porque es que ese fue un error yo le dije que era un error y me dio por mí no bueno más que sea independientemente inducido por nadie fue un error porque consideraba que que el alcalde lo contaba como proporción nada más y luego la otra pensaba lo mismo y luego con buen criterio por Ramón dijo que es una comisión paritaria que tiene que haber unos representantes sindicales que los no representantes o sea fue un error ¿vale? entonces ¿qué tenemos que votar? ¿las dos comisiones? claro venga pues votos a favor de la nueva propuesta de comisiones una unidad claro entonces lo de las concejaldías si queréis hacéis una propuesta y bueno ya la alcaldía resolverá porque esto es por defecto de la alcaldía claro pues ya demandaremos un poco pero al final claro pues mandar si no hay reunión pues aquí es que nos reunamos aquí es que nos reunamos aquí no a ver propuestas de comisiones bueno la pasamos al siguiente punto a inocciones ¿no? o primero a la resolución de la alcaldía del número 145 al 233 fecha son 24 de abril hasta el 30 de junio ¿tengo que decir? ¿nada? no vale ¿exposiciones oficiales correspondencia? nada nociones hay una presentada por el Partido Socialista del 25 de 2015 sobre la Escuela de Música y luego sobre este mismo tema se ha presentado también otra por el mismo de H. de la Escuela de Música a la que se trata aparte y esta está bien está se presentó la Escuela de Música supone que se ha hecho de acuerdo pero bueno a mí te da igual pero vamos no hay problema si hay que pasar la urgencia de las dos se pasa de las dos hay que pasar la urgencia de las dos no 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 pues eso una no primero después la otra se vota la urgencia o tiene que argumentar la urgencia o hombre urgencia yo como la presenté hace ya casi dos semanas pues no ahora no era urgente en su momento o sea urgente para que entrara en el pleno no sé me parece votos a favor de quien tengo que argumentar votos a favor todos la de si si no si si no las argumentas bueno pues como ya lo vimos en la sesión de trabajo creo que habíamos hablado ya un poquito de ello el tema es un poco a cuenta de la última reunión de la reunión que se nos citó del patronato de la escuela de música en cuanto a los a las dos problemáticas que había entre otras las más importantes que eran el tema de los profesores y el tema de el tema de las matrículas nosotros hay pues bueno es una cuestión ya que habrá que trabajar que el patronato tendrá que trabajar en profundidad pero lo que si queremos hacer un poco cuentas el tema de las cuotas de inscripción los datos que no se nos han actualizado por la por la escuela de música pues que tenemos unas unas cuotas de inscripción de 90.000 euros una subvención del ayuntamiento de Orfa de 52 y una subvención del ayuntamiento de Torcoyen en este momento de presupuestos aprobados por el año pasado creo que fue por todos menos creo que los aprobasteis ¿no? UBITU UPN y UBIO por de 90.000 euros entonces luego hay una subvención actualmente de 23.000 euros en total de lo que es entonces pues bueno el 35% es aportado por los usuarios desde este cantidad total del 55% por los ayuntamientos de Orcoyen y de Orfa aportando el ayuntamiento de Orcoyen el 35,10% y solamente el 9,23% del gobierno de Navarra para entonces nuestra propuesta es solicitar al gobierno de Navarra el que se vuelva aquellas subvenciones que la aportación que se hacía de 33,33,33 para llegar como bien se dice relativamente salvar los el mayor peso económico para el ayuntamiento aquellas del 33,33,33 ¿vale? en la página siguiente tenéis como resultaría y vemos como la subvención la aportación que hace nuestro ayuntamiento se reduce bastante el montante pudiéndose dedicar esta otra parte a otras salidas educativas de nuestro municipio entonces esto también viene hilado a que sería positivo para irnos acercando a aquello que el primer día del primer pleno nos explicó el señor secretario de que las actividades educativas y demás vayan siendo asumidas y haciendo un estudio real de costes de lo que genera cada servicio entonces mi propuesta es solicitar al departamento de educación a que asuma el porcentaje que le corresponde a medida y remitir este acuerdo a los órganos competentes que tienen relación con la escuela tal y como lo planteas tampoco para el curso que viene se seguirían quedando algunos fuera porque el total no aumenta esto lo veo yo más como una moción de cara a una continuidad en el tiempo que en un caso particular que se crea el próximo curso yo como lo que hice o sea intentar que el gobierno de Navarra aumente aumente la dotación o lo que sea completamente de acuerdo pero siempre que quede claro que nosotros bajo ese punto de vista de continuidad en el tiempo para la nuestra es más concreta para la situación actual yo ya he comentado que esta moción es para lo que es para el tema de la financiación no he dicho creo que lo he dicho y si no pero lo repito he dicho que esos son dos puntos importantes el tema de las contrataciones de los profesores que tienen un contrato X y las 26 personas 10 en primera instancia y 16 para el segundo instrumento o al revés no se como creo que se me da por ahí los números y eso he dicho que ahí eso es el patronato quien tiene que trabajar junto con los ayuntamientos y llegar a a un consenso y un acuerdo pero como ya lo más injusto es en vuestra moción a la prueba en cuanto a lo de lo que has comentado lo que ponga lo que le corresponde al gobierno de Navarra a fechado y está poniendo lo que le corresponde con la normativa que existe por eso he dicho que vayamos al inicio al inicio del famoso 33 no me cuadraba mucho no sé si lo he entendido bien o no me cuadra lo que dice en la cuenta que luego haces de que si según el secretario hay que ir aumentando el coste al usuario de las actividades en las cuotas de inscripción lo que has hecho es bajar esto es el primer momento esto es el primer momento haciendo la cuenta de 33 cuotas entonces 33 familias 33 ayuntamientos 33 gobierno de Navarra la cuenta queda así una vez que estemos así luego ya sería ya el juego entre ayuntamiento y familia pero ese sería el punto de partida a partir de ahí luego ya con las cifras con la primera y la tercera ya se puede ya puede jugar el ayuntamiento de Orcoye como el patronato ya puede establecer otras dudas de los de Navarra pero con tanto con que no de Navarra ponga no no es que el sentido de esta moción es reivindicar el 33% para el 40 mejor pero el 33% es el primer paso si no se cumple este paso el resto va cayendo va cayendo algo más el gobierno de Navarra ya aporta el 33% según la prueba del año pasado no aporta el 9,23% este año en cualquier caso se establecen unas partidas límite para cada centro que no podrán superar ni la aportación recibida en el año anterior ni el 33% del presupuesto inicial del gasto a ver pues el 33% a ver si hay suerte y la anterior claro como el anterior fue pues la anterior la del 2014 creo que fue menos de 23% entonces ya creo que ya no cuadra ya lo que está diciendo ¿no? es un poco ambicioso pero bueno no no que vaya adelante si hombre vaya vaya sobre todo cuando nos acaban de pedir de albería material como para pedir el dinero si está vosotros departamentos de educación por nuestra parte por nuestra parte no hay ningún problema en solicitar lo que sea a ver si tenemos suerte y nos dan estupendo estupendo o sea que es más hasta la llevaríamos corriendo desde aquí en maratón en maratón vale pues os parece votamos votos a favor de la moción de Elicar la urgencia de la otra moción no el tema es el mismo o lo voy a instalar la urgencia votada no sé el tema no no se ha dicho que se para la urgencia una por una porque son dos cosas distintas hay dos sillas son distintas igual sirve para lo mismo pero son distintas si la moción dijese que en vez de el gobierno de Navarra poner 90 porque tendría 70 eso sí que es una moción pero sí está pero es una cosa que va creo que es sobre un tema concreto de ahora nosotros más la dirigimos a eso por el asunto este de que los los cháveres estos que se quedan sin matricular que eso es lo que ahora mismo urge eso es la urgencia porque creo de hecho que ya han pasado las fechas de matriculación y el tema está así entonces pues queríamos aprobar esta moción de manera que eso que ningún vecino o vecina de Alcorcón quede sin posibilidad de matricularse en la escuela de música y luego también trabajar para que las trabajadoras y trabajadores que es otra de las reivindicaciones de la escuela de música tengan más condiciones laborales dignas trabajar en esa época urgencia votar votar por favor votar por favor en la urgencia uno dos tres cuatro siete 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 votos votos en contra dos pasos cuatro siete dos siete vamos a contar ahora primero ahora que se entera no te apetece yo voy a decir si me permitís lo mismo que dije en la reunión anterior para que quede ya grabado y coste en alta el ayuntamiento el ayuntamiento del cohen no ha dicho nunca que no se admitan a esos 26 alumnos en la escuela de música nunca lo ha dicho el ayuntamiento del cohen ha dicho que presupuestariamente tiene 90.000 euros para la escuela de música y que la escuela de música es quien tiene que solventar esos problemas y quien tiene que solventar la financiación de la misma si tiene que buscar financiación de otros sitios o que los padres o los usuarios de ese servicio tienen que aportar más dinero para que más personas puedan entrar y encima los profesores tengan mejores condiciones laborales pues mucho mejor que quede claro que nunca se ha dicho que esos niños no tienen por qué entrar es un problema que tiene que solventar la escuela de música y tanto eso como la financiación de la misma pero también es cierto que Orkoyen tiene firmado un convenio con el patronato y ahí se compromete a una serie de cosas a pagar la parte proporcional entonces en cuanto que el ayuntamiento de Orkoyen se planta en una cantidad exacta 90.000 euros pum eso ya está obligando condenando a que simplemente hay niños que no que no entran dentro de ese presupuesto y se quedan fuera eso no es cierto si las otras partes pagaran llámese gobierno de Navarra llámese usuarios del servicio pagaran más un tanto por ciento superior había más posibilidad de que entraran más niños eso tendrías que discutirlo en el como se llama el patronato en las reuniones del consejo ya lo hemos discutido por activo el patronato tiene un problema inicial que primero consideran que el patronato es de los dos ayuntamientos conza y Orkoyen en parte luego dicen que es solo suyo y luego se nota cuando la convocatoria que llega al ayuntamiento de Orkoyen vía escrito de la reunión que va a haber del patronato el ayuntamiento de Orkoyen no ha estado haciendo esa convocatoria como para rebatir lo que se va a hablar llega allí a votar entonces con mucha mano ¿y tú sabes de qué vas a hablar o lo has trabajado antes para luego dar el voto a favor o no o tener el presupuesto necesario para lo que ellos han propuesto claro llegan allá y presupuesto 97.000 de Orkoyen ¿de dónde ha salido? Si Orkoyen aún no se ha enterado de que son 97.000 A ver Orkoyen tiene un convenio firmado con ese patronato y tiene que cumplir ese convenio simplemente pues lo tiene firmado Ya pero el convenio también dice otras cosas y hay que participar en el patronato Si como dices En el orden del día lo mismo que aquí le corresponde a Carlos hacerlo pues imagino que ya alguien le corresponderá y que eso y que habrá otros asuntos en el punto en el orden del día y bueno yo la verdad me ha tocado en cualquier caso vuelve a ser una pelea propia de ahí este ayuntamiento en cuanto a ayuntamiento lo único que me parece a mí que nos corresponde es cumplir el convenio que tenemos firmado por el patronato nada más y lo que lo que no sé yo si veo es que bueno que se van a quedar 20B 26 los que sea fuera y los que se quedan fuera o sea no sé quién tendrá la culpa ahora según Carlos Eso tampoco es esto No es complejo Son niños que tienen un segundo instrumento o sea 16 fuera No, fuera no que no eso pero yo vuelvo a repetir otra vez yo vuelvo a repetir otra vez que no es o sea es un problema del ayuntamiento de Alcoyen porque al final son vecinos de Alcoyen los que teóricamente se van a quedar fuera pero es un problema básico de la escuela o sea vuelvo a repetir el ayuntamiento de Alcoyen nunca ha dicho que esos niños no se puedan matricular en la escuela No lo dices pero es condena No, perdona estoy diciendo repensémonos la manera de financiar la escuela repensémonos las cuotas de los usuarios de la misma para que haya más posibilidades con ese mismo dinero de que haya más alumnos dentro de la misma eso es un asunto que el ayuntamiento de Alcoyen deberá llevar a la junta o al patronato en cuanto a lo que al ayuntamiento le compete ahora mismo antes de entrar a esa otra reunión con el patronato es que ningún crío de Alcoyen se quede fuera ninguna cría o sea todos son iguales aquí para nosotros entonces se quedan o no en función de eso me puede variar un poco el discurso o no hay un número máximo de plazas de alumnos por aquí podríamos estar creciendo las escuelas de música hasta la secuela ahora se pone de moda pues no sé el violín y queremos todos los niños de acuerdo si hay y en el lenguaje musical no o sea que tenemos un tope de arriba entonces el derecho de cristal y el número de alumnos por profesor por instrumento por clase por profesor y los profesores siempre han tenido un montón de alumnos quedan un hueco no quedan huecos si quedan huecos para un segundo instrumento el niño quiere violín y quedan flautas se le puede ofrecer la flauta el problema por el que no pueden entrar es totalmente con otro problema es económico o sea porque el ayuntamiento de Orcoyer no dice que no entre ningún niño o me dice Carlos efectivamente no lo dice pero no pone el dinero para que entre por lo cual no 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 pero los 26 esos no todos son de Orcoyer son la mayoría de fuera no la mayoría no pero no todos son de Orcoyer entonces si 6 digamos son de la tendia de Orca o de la tendia de Orca no coger esos 6 nosotros ahora estamos en el ayuntamiento de Orcoyer tenemos que tratar lo que compete a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y a fecha de hoy son esos 26 sin que el ayuntamiento quiera o diga que se tengan que quedar fuera o si tal o si cual me da igual uno solo de esa lista se queda fuera y eso es injusto respecto de los demás niños de este pueblo y es porque el ayuntamiento de Orcoyer se ha plantado en un presupuesto de 90 años pero ya no estoy de acuerdo con eso Alfonso vamos a ver y con la biblioteca y con otros servicios tres cuartos de lo mismo entonces hasta cuando tenemos que admitir a niños o a alumnos en determinados servicios municipales hasta hasta el tope hasta el canseo por supuesto y si no se deja de dar el servicio porque para algunos ya se está dejando de dar pedagógicamente cuando en caliente se entiende un profesor de la música de la música de la música de la clase pero que problema económicamente no se puede asumir o que pues no como que no se está subvencionando con 700 y pico euros a cada vecino de Orcoyer que creo que está muy bien está muy bien y una cosa que funciona y un servicio que está siendo bueno que la gente está contenta no lo siguiente pero el ayuntamiento no se está echando a atrás que no subvencionar el ayuntamiento se ha plantado en 90 mil euros con 700 y pico euros el ayuntamiento anualmente subvenciona a cada alumno con 700 y pico euros y eso la gente lo tiene que saber y ahora proporcionalmente dime tú los demás servicios con cuántos subvencionamos es que el ayuntamiento de Orcoyer lo que está diciendo es por favor o sea nadie está diciendo que no entre los alumnos en la escuela de música nadie pues hay que pensar una refinanciación y cada vez que el usuario pague un poco más para que haya más curiosidad de gente en los demás si me permitís antes del pleno he estado viendo un poco los compromisos del nuevo gobierno que se va a hacer hoy y entonces había un apartado que ponía escuelas de música refinanciadas las escuelas de música yo creo que es el momento ahora para coger este problema en concreto pero hay que completarlo bien cuando no hablemos de 26, 16, 18 sino es decir en Orcoyer tenemos un problema que hay uno o dos 16 o 26 que se van a quedar fuera y pedir una reunión del patronato de música junto con los dos ayuntamientos porque supongo que los de Oza también tendrán este problema y pedir inmediatamente una reunión para plantear este problema para que se habilite lo que pedimos es que el gobierno de Navarra asuma el coste que sube eso y si el gobierno de Navarra no te sube pues entonces habrá que volver a traer otra alternativa aquí para aumentar la partida eso ya se ha visto que es a un trazo ya más estable pero ahora inmediatamente ya con el curso hasta empezar que nos hemos encontrado con un problema que tenemos es cierto que tenemos un límite presupuestario que se puede superar pero si se acuerda también pero hay que ver si lo que dice Jesús Mueva si hay que superarlo en 2, 3, 4 o 5 mil euros porque no solo los 26 porque los 22 no son de aquí lo que sea completar pero antes que esto eso es lo que pedimos un poco perdonad eso es un poco lo que pedimos nosotros con esta moción que ahora de momento los chicos y chicas de Orcoyen que no se han podido maticular una por una que se maticulen que se habilite y luego tenemos todo el curso y todo esto para esperar cambio de gobierno para trabajar en la línea de la moción te ayuda para pero ahora de momento lo que no se ahora es si hay que matricularlos o tenerlos en stand-by que le lista mientras se soluciona esto y tal porque lo que no se es si esa matriculación es ese segundo instrumento que piden supone aumento de placilla o no eso hay que ver y hacer el planteamiento no de dejarlo fuera sino bueno vamos a ver si en un mes o en un tiempo lo podemos solucionar y pegar el golpe tocar en la puerta o ver una bala poner esa disposición que tiene ya en su lista o que está en el tema este plantearlo ya una cosa urgente y si no da resultado pues entonces traerá aquí a la mesa pues porque yo creo que nadie está porque se quede nadie fuera tranquila una pregunta que ahora si no supone el momento de plantilla las horas están entonces las horas lectivas o no están en la hora no la hora es la hora completa si no supone aumento de jornada pero no supone un aumento eso es pero vamos a ver como se ha dicho antes es un problema de patronato de estudios no es una pregunta que me había quedado en una pero yo voy a volver a decir otra vez anualmente subvencionamos a cada alumno con 700 y pico de euros el alicamento de Orcoye a los alumnos de Orcoye a mí no es una meta y si tenía que ser 300 la primera vez es 300 ¿por qué? pero es ¿qué precio le estamos poniendo? y a la euskera y a la euskera cuando van los muchos puertos y a la dudoteca y a todos los servicios municipales ¿qué precio le ponemos? es que si tenemos que cobrar es que vamos es que le estoy diciendo encima que si tiene que ser 1000 sea 1000 cuando son 700 y pico de euros a ver qué les parece al resto de vecinos de Orcoye que hacen otro tipo de actividades igual viene la de decir oye los tienen que subvencionar porque finalmente lo que les subvenciona es la escuela de museo pero si además hay una cosa clara la tendencia de orden de orden que está ya establecido es que los servicios vayan ya tendiendo a 50-50 o sea que se vayan bajando eso es tal y como está establecido actualmente y segundo estáis hablando de los de Orcoye no, estáis hablando de los 26 que es distinto entonces mirando los datos que pedí yo casualmente de la gente que ha cogido un segundo instrumento y luego ha seguido por ahí tal me parece que eran cuatro ¿no? Jesús Marín vamos es igual pero en el segundo instrumento cuatro desde que se creó la escuela me gustaría explicar una cosa que cuando el segundo instrumento no es un capricho de que el niño quiera coger un segundo instrumento sino que es una escuela preparatoria para la escuela superior y en la escuela superior se exige siempre dos instrumentos cuatro te digo que han ido cuatro cuatro pero se está hablando de que el segundo instrumento es un capricho ya lo sé todos los años se han ido a la escuela un instrumento vuelvo a repetir ya lo sé que es una cosa sin ecuano para poder entrar en el conservatorio tener dos instrumentos ya digo que han entrado cuatro desde que se creó la escuela poder no bueno como dice Alfonso es un problema de patronato pero como he dicho antes también por un tema yo veo un problema de inicio el patronato ya tiene del año 2000 se creó el patronato aunque luego se sumó como convenio y nació con 40 alumnos entonces esos estatutos están un poco obsoletos ya porque no hay ni límite máximo ni límite mínimo ni cantidades a subvencionar no hay nada es cierto en el convenio era efectivo entre el salario eso es entonces dejamos muy abierto porque hay instrumentos que tienen cinco alumnos eso cualquier actividad del ayuntamiento de Alcoyen no se permite o sea una actividad tiene que partir con 10, 12 cualquier actividad de las que nosotros mismos sacamos hay instrumentos con cinco alumnos y si viene otro día y uno quiere la balalaica pues saldrá con un alumno eso hay que controlarlo y muchos instrumentos ni se ofertan tú no puedes elegir un instrumento que se está ofertando pero está en este momento no se puede coger si un ejemplo no te quedes ahora con eso que no es algo que es ya no se puede decir pero hay que poner unos límites como a todo y saber donde te estás y entonces ahora harás tu presupuesto con unos pero ahora mismo la escuela de música es que es motivo de orgullo porque oye está la gente muy contenta está funcionando muy bien otras escuelas de música en otros sitios están yendo a la hoja de que es que cada año se quieren matricular más gente porque funciona muy bien pues hemos tenido la suerte o que ha caído buen profesorado o lo que sea eso también es una suerte y la gente está muy contenta entonces es una pena que una cosa que funciona bien efectivamente como dices está dinero al pueblo es un servicio caro es un servicio a mi modo de ver importante también de la música más importante que otros incluso pero bueno todos los servicios los son ¿verdad? entonces no entiendo el cambiar ahora o sea el plantarse pum 90.000 se acabó se quedan fuera y tal y he hecho la pelota para otro lado porque será no si nos pelear no nos tenemos que pelear para otro lado ya se irá desde Orcoyen como se tenga que ir y tal pero ahora mismo el problema son estos chicos y chicas que joder después de que queman 200 y pico de Orcoyen a la escuela música se quedan fuera cuatro es que es una pena pero como dije en la reunión que hubo aquí en la primera noticia que teníamos de esos 26 en este ayuntamiento la primera noticia de que 26 personas se quedaban fuera se quedan de Orcoyen no es lo que sea pero ahora sí queda hasta bastante claro tú dices que es plantón en un momento había que plantarse para poder generar otra estructura pero al final es que lo que va la percepción que tiene la gente en la calle bueno tú ya lo viste que estuviste en la reunión esta es que que es una cuestión de fuerza o sea como que en el planeta de Orcoyen nos resistimos a no tener más poder más gota de poder eso es la percepción que hay en la calle tú lo sabes si se ve eso yo no digo que así era yo no he dicho yo digo que la percepción en la calle es esa y tú lo pudiste ver el otro día que es esa la percepción que tenía claro que lo vi eso es un ejemplo y no digo que sea cierto pero a veces estás en presión o sea como no consigo lo que quiero en el patronato en las uniones del patronato pues porque aquí se ha oído hablar de más representación de Orcoyen estos argumentos se dijeron en la anterior como ponemos como ponemos más dinero tenemos que tener más representación que va que eso tampoco es así porque más alumnos el que pone más dinero el que pone más dinero lo que lo que es porque recibe más servicio lo que genera más gasto en cuanto pues esa mayor representación se podrá conseguir porque el representante de padres y madres sea de Orcoyen porque el representante de Orcoyen sea de alumnos sea de Orcoyen ya tiene Orcoyen entonces una representación igual hay que buscar otras vías que no sean tan traumáticas que no sean tan traumáticas y de tanto enfrentamiento que no hay que mirar si os viene a hacer nuestro error no hablaría no, no, pero ya desde nuestra parte siempre hemos querido buscar una fórmula que se agilice y hay muchas muchas rollos que pasan claro pero la impresión que hay la percepción que están tomando nuestros vecinos y vecinas sí, sí la percepción que están tomando es esa en aquella reunión es casi mejor no hablar porque en aquella reunión en Alfonso solamente hubo tres cosas un, para mí estaban tele dirigidas las tres una sí una el problema era que el ayuntamiento de Orcoyen no ponía más dinero primero y eso es que tú mismo lo dijiste en esa reunión sí, sí lo ponemos que 90.000 ¿viste C de que eso lo había hecho la fe? sí, sí claro y me acaba de decir y lo diría 20 veces están en el presupuesto 90.000 90.000 también dije que es una cantidad que está ahí y que nadie dice que no se pueda tocar también dije eso pero bueno la gente salió con esa percepción de que el ayuntamiento de Orcoyen no quiere poner más dinero cosa que no es dentro sí eso es lo que se ha dicho segundo segunda cosa segunda cosa porque los demás los demás la CEDEA por lo visto allá nadie decía si la CEDEA tenía que poner más dinero nadie dijo en eso estaba todo mundo de acuerdo segunda cosa que se dijo el tema de los sueldos de los otra de las cosas el tema de los sueldos de los de los profesores esa fue la segunda percepción porque tenían un sueldo indigno yo he mirado ese sueldo indigno de fijos no es eso las condiciones laborales por aquí condiciones laborales condiciones laborales pero se habló del sueldo y se dijo y se dijo un sueldo de 12 meses hombre que tengo buena memoria un sueldo de 12 meses y muchas cosas más referente a eso y la que más insistió fue la directora y la tercera y la tercera cosa que se dejó que se quiso dejar muy clara que la gente no sabía es que por qué hacemos obras de no sé dónde el frontón tan bueno no se ha enterado la gente sobre el tema es totalmente diferente pero ¿por qué? porque estaban asesorados y mal y aquella reunión aquella reunión yo creo que no sirve para lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es otra cosa muy diferente a eso muy diferente habrá que buscar soluciones entre ambas partes pero dejando el momento dejando el profesor aparte porque son fijos discontinuos son fijos discontinuos pues eso pero es que claro que cobre poco claro son fijos discontinuos no se pasa que Alfonso sí claro que cobran mucho claro que cobran mucho sabes todo el sueldo que tienen más el complemento míralo por casualidad y luego me dices a ver si es el sueldo y se dijo en esta reunión aquí que no era tú no 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 aquí se dijo en la reunión no en la reunión sí 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 lo dijo se dijo se dijo una mujer que estaba ahí en esa puerta de pie cantidad de veces no lo sé quién era además era de la cendea era de la cendea era de la cendea yo lo que dije añasi recordé fue una cosa que para mí bajo mi punto de vista esto es un problema de solidaridad pero aquí la solidaridad la entendéis cuando queréis la solidaridad es entre todos solucionar entre todos no entre uno solo pedí solidaridad si se quitan un poco los padres yo la pronuncie aquí la pronuncie aquí varias veces si se quitan un poco los padres si la cendea hace su esfuerzo si los padres ya hacen su esfuerzo parece ser y si nosotros damos un esfuerzo se puede solucionar eso se llama solidaridad y aquí no existe alfuerzo cuando os dan la gana no hay solidaridad como luego diré en juegos y preguntas una cosa que por cierto te anticipo que no es ofensiva ni muchísimo pero te lo que la voy a decir para que coste en alta para que coste en alta te la voy a decir yo lo que las cosas son así que este plantón o este momento tiene que servir para darle una vuelta a la música porque como dices que has dicho que está en el nivel de logiarse y tal pero también hay otras escuelas que estuvieron en un nivel así se cargaron con profesora o funcionario con tal y ahora están buscando alumnos entonces no hay que llegar a eso porque la música tiene eso yo lo he vivido y he estado en ello y tiene un boom de edades y luego vuelve la tortilla entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas son cintos como caso con los ejemplos escolares y con una cantidad de cosas porque nada es para siempre hay que que no habrá demanda y a lo mejor dentro de 15 años hay que cerrar porque no hay demanda es posible que hay otro puente que ya pasa a ver que lo toque y cuando toque tienes que cerrar porque no hay demanda pero si tienes que estar aguantando la demanda y tienes que estar ingresando ahí sin fondo pues hay que tener cuidado con eso de acuerdo de acuerdo pero a lo que voy yo es un poco el sentido de nuestra moción ahora los que se quedan ahora y las que se quedan fuera eso es lo que tenemos que ser indignado lo demás es volverse a reunir las veces que haga falta con el otro ayuntamiento con quien sea hasta que hasta que se planteen todas esas cosas como lo que estás planteando tú y a ver para dónde se dirige todo yo entiendo pues que oye eso también hay que valorarlo todo pero ahora de momento se ha generado un problema para el próximo curso que hay que darle una salida eso es lo único que de momento estamos diciendo todos los años se ha quedado una lista de espera cuando se cierran las matriculas que los cuatro no se entran otros no pero sí entonces tampoco otra cosa que quiero matizar que lo dije en la reunión en la que asistió de asistió Greis hoy asistimos alguna más yo dije que el ayuntamiento del Coyer no se cerraba en los 90.000 podía ser 86 o 94 eso dije yo eso dije yo no dije 90.000 dije pueden ser 86 pueden ser 94 pero poco en esas cifras ¿de cuánto dinero estamos hablando de las personas del Coyer que se han quedado fuera? 15.000 21.000 euros más 17.600 es que por esa regla de 3 si en vez de 16 son 45 pues estamos hablando de 50.000 euros más es que no podemos hacer eso ¿por qué X niños tienen derecho a asistir a la escuela municipal de música pues porque en la música está en el límite de la cosa como en la biblioteca todos los niños que se inscriben en la biblioteca no pueden ir a la biblioteca Alfonso eso tú lo ves al día de hoy en tu trabajo es que hay que estar en el encuentro que se queda afuera y tú hay que ir a buscar otra o se queda sin nada eso es lo que como en la barrería como en todo se queda afuera se queda afuera porque ganan más de lo que no han acabado como en la barrería pero ese es el no es que eso cuando los dos un chico y una chica los dos iguales los dos vecinos de este pueblo ¿por qué esta chica entra y este chico no? ¿por qué? ¿qué explicación hay para eso? pues en la chica en la barrería en la barrería dentro de plazos dentro de plazos no hay antes y después es dentro de plazos aunque sea el último Alfonso hay muchos servicios en este pueblo que por la razón que sea hay un tope del máximo de alumnos y no entran más y pues no tenga el mismo derecho ¿y las actividades que el ayuntamiento está financiado y demás también tiene un tope mínimo máximo y presupuesto ¿un criterio pedagógico? desde hace ya varios cursos se les dijo por acción por pasión en varias reuniones personales entre el Ayuntamiento de la Frente de Orzal Patronato y el Ayuntamiento de Orcoyen que había que ponerle un techo máximo de alumnos a la Escuela de Música porque si no si esto empieza a crecer a crecer a crecer nos tenemos que como yo dice Jesús Marito aparte de repensar la situación de los profesores incluso hacer más de ellos contrataciones y si pasa mañana en vez de 150 tenemos 80 pues no sé qué vamos a hacer entonces igual es que estamos de base y hay que empezar a que los estamentos del Patronato ahora aquí eso es lo que estamos diciendo que se está culpando única y exclusivamente a Orcoyen y no es así no es así por eso a ver yo solo por un lado yo creo que el mayor problema es que solucione vamos a dar a esos vecinos que se quedan fuera y que se les está discriminando porque no se les permite matricularse porque el Ayuntamiento de Orcoyen no ha aumentado la partida presupuestaria yo no he interrumpido a nadie por favor pedirle que nadie me interrumpa porque yo vamos un rato viendo la palabra entonces en mi opinión se les está discriminando con lo cual con qué cara vais a ver por el pueblo a la gente cuyo no ha entrado porque el Ayuntamiento no está dispuesto a poner 20.000 es la cantidad en torno a 20.000 pues el 0,00 del presupuesto de Orcoyen cuando hay saldo no es insuficiente hay más de un millón y medio de euros de remanente de censuría para gastos generales con lo cual dinero hay es una cuestión de que el Ayuntamiento no lo pueda asumir económicamente y luego se han mencionado por ahí una pregunta que a ver qué pasa con la gente que hace otras actividades que va a decir ya no es subvencionar la actividad en el mismo porcentaje para el resto el problema que hay con esas actividades que como muy bien dijo la internet ahora no hay un coste con un estudio de costes por lo que nosotros no sabemos si les estamos subvencionando 305.000 euros o dos porque no existe sin embargo aquí UPN y yo no tuvo ningún problema en aprobar esas cuotas con informe negativo de la interventora todos plantean de estos programas electorales bajado de puertas actividades gratis entonces aquí la alternativa que se da resulta que es una que se les suba las tasas a los padres defendida el desarrollo que estuvimos porque ahí se los explicó lo que los 26 de las 26 próximas que no podían acceder que fue como una semana antes de la asamblea tuvo aquí porque si no lo sabías antes es porque no te transmitieron la información de tu partido eso ya es responsabilidad y luego el tema de recrecer a ver aquí la Ayuntamiento de Collin asume el coste de los vecinos del pueblo o sea el coste del déficit de los vecinos del pueblo por lo cual orgullosos teníamos que estar de que haya 100 o 100 o 1000 vecinos del pueblo que se interesen por la educación musical y que quieran aprender música y a tocar un instrumento entonces ¿cuál es el problema de que haya que crecer? puede que crecer según las necesidades que los vecinos de la calle estén planteando a nosotros que aumenten los alumnos de Oltra no nos afecta este Ayuntamiento no afecta puede haber 100 o 100.000 no nos va a afectar nosotros tenemos que asumir el coste del déficit que generan nuestros vecinos estamos hablando en un máximo de 20.000 que yo creo que serán menos porque entonces a los 700 y comentaron que eran que no la mitad pero no lo que se analizaron pero perdona ¿cuál es el problema? no hay 15.000 no hay 20.000 no hay 20.000 esos 20.000 son perdona esos 20.000 son para los 26 ¿eh? pero es que está consumiendo las cosas es para los 26 no es para los de Orkoyen es para los 26 la petición habla de lo que corresponde al Ayuntamiento Orkoyen por lo tanto Orkoyen solo asume el déficit de sus vecinos puede desmayar todo lo que quiera 26 si quieres que los firme ahí frase a frase no sé o sea aquí de qué estamos hablando de los vecinos de Orkoyen asumir el déficit que está comprometido el Ayuntamiento por el convenio que tiene firmado desde 2006 con lo cual si se matriculan más alumnos no sé cuál es el sentaje de aclar pero si hay un contrato firmado donde Orkoyen dice que va a asumir el déficit de sus alumnos si se matricula más lo va a tener que asumir queráis o no queráis con lo cual habrá que apisar a la escuela de música que le tramita todas las vocículas y el coye tendrá que asumir lo que le corresponda si queréis cumplir la ley o queréis cumplir los contratos no sé y nada yo te digo también se dijo que teníamos ansia de poder y coger las por la música también se dijo aquí y eso no es así pero eso lo he dicho yo aquí en este pleno también que la percepción que hay en la calle es esa es la que hay vuelvo a repetir los presupuestos que se aprobaran por los 90.000 euros también los aprobaste y vosotros si igual es el problema no para que se sepa también se están subvencionando con 700 y pico euros a cada vecino de este coño que va a la escuela de música que se sepa también si que se sepa y yo y tú no digas que son 16.000 o 20.000 euros más serán 90.000 más 20.000 y si para 140 vecinos de Orcoye te parece poco hacer una subvención de 110.000 euros al año pues ahora vas y me lo cuentas ¿y cuánto se subvenciona a los no vecinos del pueblo que hacen actividades en la piscina por ejemplo de una empresa privada pues tú como sabes mucho de estudios de costes me lo dices no, es que tú lo debes saber que va en tu sueldo y la interventora te dijo hace dos meses que no se sabe porque no se sabe la interventora nos ha dicho aquí nos ha dicho aquí que legalmente hay que hacer un estudio de costes y que el coste de las actividades tiene que ser sufragado en su mayor parte por los usuarios eso lo ha dicho se sabe perfectamente lo que cuesta cualquier actividad está abajo como no estabas tú no, yo lo he pedido ayer no, nadie estudia los peseros pero lo que nos cuesta la actividad pone claramente al menos el coste de los monitores entonces ahí habéis cogido una falsa pero lo que pone en el acta resumen del secretario de informe de interventora es que al menos se debe cubrir el coste de los monitores está en el acta no sé si se va a modo que confirmar o no vosotros de ahí habéis cogido algo de que se pretende eso no es cierto yo he dicho que la tendencia tiene que ser a que el coste de las actividades tienen que ser sufragadas en un tanto por ciento lo más cercano al cien por cien por el que el que utiliza la actividad eso es así eso es así en el resumen del acta que hace Ramón lo podéis preguntar si se presenta que va a descubrir el coste de los números el día de la reunión que tuvimos aquí con los responsables decano de las candidaturas se nos advirtió que luego la reunión parece que no se olvidó de nada por el tema de las votaciones se quedó como si iba a hacer la votación se nos advirtió de tener más cuestiones una de ellas fue esa entre otras también se nos dijo que había una posibilidad de la modificación del mapa local por el tema de la absorción de los servicios sociales de base y si nos dijo que el tema la ley presupuestaria ahora no me acuerdo exactamente que tipo de frase se utilizó es que la tendencia de las actividades tiene que ser al ser sufragada por el mayor parte por el usuario de las actividades vale y el siguiente párrafo de la ley pone salvo que el ayuntamiento determine que por interés público y no sé qué no se cumpla y echa la excepción de la ley si echa la trampa yo conseguí una excepción de la ley y en este caso pues el el usuario está sufragando el 15% de la actividad y yo no digo que te va a hacer el 60 ni el 70 pero igual que te va a hacer el 40 nos metemos en unos debates a ver el hacer que cada uno asuma el coste de su actividad es que entonces ni poniente la falta que le hace el ayuntamiento a nadie si vas a pagar toda la actividad te cueste lo que te cueste no va a haber subvención por parte de los ayuntamientos entonces ¿qué va a hacer el ayuntamiento? organizar lo que estáis diciendo que es la tendencia yo no estoy poniendo que habría a ver entonces eso el recorrido que tiene al final a ver si como dice Briso también marca que si es de interés público que no sé no sé cuántos se puede solucionar prácticamente lo que te dé la gana y si la música no es de interés público yo creo que sí pero bueno ese es otro tema en cualquier caso yo insisto por volver a centrar el tema el tema hay un problema de fondo que ya lo tenemos todos claro que hay que tratar de la escuela de música que va para largo plazo un poco en la línea de sumoción que creo que estamos todos de acuerdo que habrá que hablar y reunirse y discutir lo que haga falta hasta solucionar esto pero hay luego otro problema que es inmediato para el curso que viene y ahora mismo yo creo que el ayuntamiento de Alcoyen ese pequeño problema que se ha generado de unos chicos y unas chicas que se pueden quedar fuera pues que lo va a tener que asomir porque es una pena que por una cuestión de esta se quede media ocena de chavales fuera y eso es algo inmediato y ya es independiente de teorías de subvenciones de cuánto tiene que ser la tendencia de que se la cendea que si eso es algo se ha generado ahora para el curso que viene da igual da igual que sea uno da igual que sea un chaval o una chica de los 26 yo creo que este problema se hubiera solucionado si hubiera habido una coordinación buena entre la hora de hacer el presupuesto y la aprobación de los presupuestos de aquí aprobados por vosotros por todos y con el patronato le han dicho oye nosotros tenemos esto aunque ya no llegamos más que hasta los 90 hasta los 85 hasta los 93 entonces haber reajustado las cuotas en ese momento eso no se hizo eso no se hizo eso es porque yo he impuesto que estamos en la tripa del presupuesto el presupuesto es anterior yo creo que ya es el problema cuando en octubre o en octubre cuando ya lo vamos a hacer el presupuesto esas cosas de ICA no se aprueban en el ayuntamiento de Orcoyen es que esas cosas se aprueban en el patronato de la escuela de música bueno si se aprueban en el patronato de música y el patronato de música tendrá que hacer traslado de acuerdo para que el ayuntamiento de Orcoyen haga lo que tenga que hacer o viceversa decir pero en el momento el traslado que hace a Orcoyen pues es que se lo puede firmar el convenio consumir el requisito digo yo le hago una comunicación correcta y digo oye Orcoyen este año no puede más que hasta aquí ¿por qué? por los motivos que sean por los 30 años X que luego está todo aprobado en la calle de sesión eso está hecho todo yo creo pues ya la de la hora 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 pero si no está no significa nada que no significa nada se puede cambiar claro pero para eso que es el previsor es sí pero ya se hizo previsor a medida conforme con el presupuesto del año anterior que ha dado por esa cantidad que solo de los trabajos se puede el plazo es que está cerrado o sea no puede haber aumento pero bueno los 10 están a la causa de esta noche están llenas no pueden entrar si un niño de la hora de la hora entra que no sé si la cosa de la hora de la hora de los hijos 16 16 que son 16 mil 16 por 700 yo lo que vuelvo a decir que no estamos lo que pasa que dice Ericka es que no estamos de todas las tripas para resolver cuando ya tenemos todo preparado hay que estar cáncer por eso hay que estar un lado de la escuela de música manda informes bien exhaustivos manda que se comparte con un dinero impuesto por ellos sin contar con lo que había destinado que pueden parar la escuela con una subida de 7 mil por parte de ellos y a mí no me llamaron para elaborar ese presupuesto ni lo que íbamos a poner hicieron y 97 mil lo apoyen y nosotros todavía no habíamos hecho no habíamos dedicado el dinero que fuese y ellos ya lo imponían por 97 por eso te digo que no nos han llevado para organizar esas cosas es donde hay un fallo gordo ¿ves? yo no recuerdo otra charla aquí en el pleno hasta hoy de 5 años que vamos a hacer ahora aquí lo que haremos la primera vez que salva a la escuela de música las siguientes veces pasan el presupuesto y adelante no salvo nunca no se ha tratado por eso me dice que mi grupo podía haberme informado también en la reunión el grupo mío y en su día algunero representaban alcolleres no podemos ir a un patronato a representar alcolleres uno por salada o nos informamos todos o no yo creo que la pregunta es la razón aunque sea uno de un grupo diferente y que mucho que habla y que mucho que negocia y mucho que debatir está clarísimo pero los patrones insisto el problema inmediato que se ha generado ¿qué se va a hacer con esos chavales? con 16 ¿qué se va a hacer? se los deja fuera ya porque hagas el monto oportuno para que alcolleres se planten que no digo no se tenga que plantar siquiera pero por qué lo tiene que pagar a los 16 chavales que les ha copado los mismos motivos que otros 16 pagaron el campamento nos hemos gastado un millón de euros en un frontón y no mezclemos los temas lo mismo te digo no mezclemos los temas no estoy hablando de lo mismo el tema de subvenciones de subvenciones de actividades ya todos estos temas ya la legislatura pasada creo que varias veces comenté en pleno y en comisiones que estamos todos peces aquí en ese tema todos que nos tenemos que juntar valorar porque la actividad de FUMBA se está valorando no sé cómo la de ajedrez no sé qué la que es por él y resulta que dos actividades que están organizadas por el ayuntamiento que hay que ser similares resulta que no hay una uniformidad no hay una unanimidad entonces lo que me estás diciendo ahora claro es que no sé qué otra actividad no se queda cualquier otra cosa pero a la convocatoria no a la convocatoria no se refiere a la convocatoria se convocan cosas y siempre hay algo de no ser mucha casualidad que se queda afuera eso siempre porque como es la posterior y siempre las convocatorias la que se sabe aquí la motiva la va a cantar la va a cantar Alfonso pues oye la situación es muy fácil es la que estoy diciendo yo no hay más motivo a tener tanto Alfonso no hay otro motivo y hay una solución para que no hay bajo el punto de vista hay una solución que lo he dicho antes solidaridad todos no uno todos pero aquí se trata de uno no todos porque al fin de cuentas si tú dejas vamos a suponer que no sabemos aquí nadie si son 10, 12 o 16 o 23 los de Orkoyen vamos a suponer que sean 8 los de Orkoyen si les hacemos que entre esos 8 hasta los 26 que hacemos con ellos una injusticia como la con Pino o son los 26 o no son ninguno y para eso hace falta todos no Orkoyen y aquí estamos definiendo sobre los 8 además comentaron que los que eran de nueva matrícula Olfa no dijo nada de esto dijo una señora Olfa dijo en la reunión que estuviste tú Erika estuviste vosotros dos o estuviste yo Olfa incluso planteó bueno pues que Orkoyen apruebe otras tasas para sus alumnos pero Olfa no le asumió sus tasas y dijisteis que no dijisteis que no dijisteis que no cargó yo no dije yo no lo deseo es el planteamiento no vamos a ver las tasas no las tiene que poner la intuerte las tiene que poner la 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 y tiene que asumir el déficit que genere esas tasas pero hay que aprobar una moción hay que aprobar una modificación presupuestaria para cubrir ese déficit esa deuda igual lo que tenemos que hacer es aprobar una moción diciendo que hay que subirle un 15% a las tasas de los vecinos de Olcoyen para la escuela de música pues presentala tú bueno pero pues presentala yo en ningún momento dije el planteamiento era ese dije que el planteamiento no es quien tiene que aprobar las tasas las tiene que aprobar la escuela de acuerdo pues eso es lo que vamos pero de momento el plante del ayuntamiento de Olcoyen supone que se queden chavales fuera y no hay ningún motivo de normativa que hay un suelo y un techo no hay nada, nada, nada donde agarrarte osea que hay una serie de chavalillos y entonces ¿por qué no se admite? entonces ¿por qué no se admite? ¿eh? porque hay dicho que no vais a cubrir el déficit generado y así estáis hablando de legalidades no de diches, dimes y directes y tú Carlos dijiste Olcoyen se lo va a poner en 2,90 mil y te dijo la del patronato no me acuerdo como se llama déjame disculpar Reyes te dijo entonces ¿qué solución le damos a estos? hasta los 90 mil euros que se matricule quien pueda eso dijiste tú hasta los 90 mil euros que se admite en matricula eso vamos a ver te están diciendo que pero si me están diciendo que es una cuestión legal y que si se matriculan les tenemos que cubrir ahora ¿por qué me dices que yo he dicho que sea legal? porque lo dijiste escucha yo no he dicho que sea una cuestión legal he dicho que no hay ninguna normativa en la que agarrarse para que son los niños así como en otras actividades si es de mínimo 5 máximo 15 ya tienes una normativa pero es que no hay nada no hay nada o sea estamos hablando de una pequeña modificación presupuestaria para que entren los alumnos que se quedan fuera y luego un año por delante incluso por delante para valorar todo lo demás y más de fondo que ya se que hay problemas serios con el patronato que por cierto que nunca hayamos hablado y tal porque nos estamos enterando con quien dice ahora de todos estos temas que osea quiere decir que a ver la última vez hay un tema que está siendo la gran pregunta y el ayuntamiento de Olcoyen como una moción política que es que no es ni ni se está hablando de modificaciones presupuestarias ni nada de eso que tendría su trámite lo que plantea es que su voluntad es que ningún alumno y alumna de Olcoyen se quede fuera y permitir eso al patronato o al patronato ¿eh? este año ¿este año? sí, sí, sí el patronato hará una propuesta o habrá que estar apuntando con el patronato para ver si eso implica que hay que hacer una modificación presupuestaria que se traerá aquí en su día y viendo si es 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros es que ahora este acuerdo tampoco este acuerdo tampoco me importa que el autor oye que no modifique su patria porque eso se compromete a nada ahora políticamente si estáis todos de acuerdo no lo sé es decir que políticamente este pleno dice que ninguno se tiene que por qué quedar fuera punto eso implica que el patronato se tiene que admitir a la lista que se ha quedado que lo permita y luego que nos diga cuánto es lo que supone ¿incluidos algunos instrumentos? o no sí, sí de todos modos el día 3 de julio se solicitó a la presidenta del patronato por cartas le envió una serie de información que se le refería desde la alcaldía para poder sacar sí pero eso es para llevar un acuerdo esto es diferente esto es para llevar un acuerdo es que ahora tampoco en este apartado no es resolutivo o sea hay voluntad hay voluntad que luego hay que materializarlo en un punto del pleno que ya sea de disposición en el que si se considera se trae una modificación presupuestaria y entonces ahí se verá qué cantidad estamos hablando cómo hacemos todas esas cosas pero es que ahora tampoco tampoco se puede decir son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros que no es una declaración política sin más lo que tiene el valor sí, sí parte de tiempo pero ya a final para votar yo creo que lo que se puede votar la pregunta del billo ¿la va a pagar todo el ayuntamiento de Orcoye? o parte de Orcoye? o va a recaer algo en los padres no si paga la cuota si, si no, pero se les va a aumentar en algo la cuota es que tampoco es la cuota igual habrá que tenerlo en cuenta con el consumo sus es que la financiación de eso ya lo he dicho antes se puede conseguir de muchas formas se puede conseguir de un crédito de una línea extraordinaria del gobierno que en un momento determinado te financia eso es pensar que luego se establece o sea de aquí a que se tome el acuerdo concreto de cómo se financia eso se pueden dar muchos pasos entonces ahora no es un acuerdo de disposición es la parte la parte segunda del pleno no son acuerdos administrativos son acuerdos políticos yo creo que políticamente nadie aquí puede levantarse y decir yo quiero que ese lo que habéis dicho que se discrimine a este es que eso no se mete en ningún lado ninguno pues políticamente tomar un acuerdo que no obliga más que a eso a intentar luego materializar en un acuerdo administrativo lo que supone eso es que no sé ni de qué estamos hablando si son 8 9 10 12 3.000 entonces hasta que no se sepa eso no se puede llevar a un acuerdo aquí de que no os diga nadie tú has discriminado a mi hijo es que eso políticamente no que no se quede nadie de la Coyen fuera porque los de allá los que se han de la Coyen fuera que no se quede nadie que no se quede nadie que nadie de la Coyen fuera A la petudera no vamos a adivinarlo. Yo ya estoy propio. Y a mi le gusta matizar. Pasamos a votar. Entonces, ¿se votan los dos puntos juntos, seguidos? Pues sí, yo estoy de acuerdo con el segundo punto nos ha tocado. Mostrarnos a voluntarios, ninguno de los alumnos se quede de fuera. ¿Cómo va eso? Por eso, como dicen, lo que han presentado son ellos y eso es lo que tienen que decir. Yo creo que es de acuerdo suficiente de momento. Tal vez lo llevamos. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Que estamos por la razón de que ningún chaval y yo ni chaval ya se quede de fuera de la escuela. Bueno, que quede a mi clase. No lo que hace hoy. Pues de momento lo dejamos. Porque eso está bien trabajado más que abajo de fondo. Pues... ... 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 Esa es una compensación económica por asistir al pleno en la administración, no poner detrás que está desde el minuto 1 hasta el minuto final, sino que eso ya es responsabilidad, como dije yo en la reunión en el último año que tuvimos, responsabilidad tuya, con tu conciencia, con tus votantes, con el pueblo y con las arcas municipales que te estás llevando esa compensación económica por venir aquí a trabajar. Y al final dices, ¿un pleno de una hora se cobra lo mismo que uno de tres, que uno de cinco? Y bueno, pues entonces, creo yo, eh, no sé, a mí me da esta vez igual, yo cuando venga a venir, o me tenga que absentar, que el señor alcalde en función a nuestro decreto disponga si me tiene que quitar una parte media, entera o lo que sea, que para eso es el presidente de esta facultad. O te puede quedar quitad todo y denunciarte además. Pues eso pues que lo haga. un compromiso no, no, está en la ley lo que se pediría es de como tratar en la hora de empiezo de la reunión si la gente llega cinco minutos antes que no venga, pero al menos no quedamos a las once y se empieza a las once los que tenemos que estar ahí de trabajar y volver a trabajar pues yo voy a contar una del Ayuntamiento de Banrona que ahí sí se puede decir que a lo mejor se va por cobrar pues en el Ayuntamiento de Banrona cuando estaba yo trabajando en Ororia me tocaba salir de la fábrica de prisa y corriendo muchas veces en esas fábricas pasa eso y yo he llegado más de una vez también, más de una vez es más, hasta una vez que se me achacó que yo había botado una cosa que luego la pagué muy cara porque yo quise no estaba yo en ese momento lo que pasa es que al pleno siguiente cuando se dijo si había objeciones a la acta yo no dije yo venía como presente yo no dije que estaba presente dije, mira que bien que me salió salte y eso me costó caro pero bueno nunca, jamás que he visto yo en el Ayuntamiento de Banrona que se haya sancionado por llegar a una persona tarde porque viene de trabajar porque va a salir de casa y a lo mejor el crío se le pone en ese momento hay mil cosas por lo tanto yo ignoro si lo pone la ley pero si aun siendo así aun siendo así yo pediría que no se tomase tan a rajatabla el que una persona una si faltan siete una persona que pueda llegar tarde cinco diez minutos por una causa cualquiera que no vas a justificar mediante un mediante un escrito que lo tenga que hacerte el médico o el director de la fábrica o lo que sea ¿no? y yo pienso que no se puede no se puede ser tan rígido si cada uno habéis dicho habéis dicho que cada uno somos responsables los demás os doy el voto de confianza pero en ningún momento he hablado ni si es irresponsable el que viene tarde ni me da he dicho que si llega tarde o si se va antes no cobra setenta y cinco que haga lo que le dé la gana o se queda o se va si le parece ahí es donde se me da la responsabilidad si dice pues ya llegado tres minutos hasta le metemos sin sesión y lo llevamos esto discutiendo un mes y no llegamos nunca nunca y estáis ahí dándole vueltas nunca porque aquí no se trata de las que no se trata del efecto de los setenta y cinco euros eso no pues es de lo mismo que se está dando no pues no se trata del detalle se trata del detalle para mí es el detalle no de quitarte o no quitarte a mí a mí se me puede hacer mucho más daño diciéndome ponte por ejemplo cara rafa de viejo no se van a quitar nada no 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 o sea por decirlo chocas no pero bueno no hay ese detalle el detalle que te decía de tener esa no lo puede ser no lo puede ser no lo puede ser no no por los setenta y cinco no pero es que no tenemos otros trabajos no o sea no tenemos que editar no y otros que tienen que salir a lo mejor por ejemplo por ejemplo Alfonso tú estás en la ventanilla en las becas porque es temporada de becas tiqui 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 y tienes treinta y siete para para mira que van ahora que no llevo pero o sea resulta que hay veinte mil coches delante tuya y llevas y por el otro pero no lo ves que eso no es justo eso no lo ves que no es justo no por los setenta y cinco euros por el detalle de imponerte una pequeña sanción sigan del orden si no se puede evitar las sanciones en cada una que decimos el gobierno de la OCDE debe tener que poner sanciones que la de la de la legislatura él sabe que pudo haber notado que hubiéramos perdido pero es de cancha de sanciones lo que pasa es que parece un poco no dar nombres no si no y parece un poco hacer que yo pedir sanciones a la ley de la OCDE no no nos pareció lo más oponente pero de esa manera se le libera la OCDE pues si no si no 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 el alcalde pues tiene que tener que exercer esa responsabilidad yo creo que es que es el de que siga de vinculado por el 75 euros es que no hay que alcalde es un castigo es un castigo un castigo que no hay el compromiso de que me tenga que decir a mi un día oye Luisa tal vez que te hace toma claro que te lo van a decir si va a mi para que te haga que más y si no se lo va a decir a ver ¿cómo no se puede recurrir? después según porque quiera te lo recunda lo que tenga que recurrir porque la ley no es que ni me voy a preocupar ni te dice al 100% de 50% del 75% pues luego cuando se llegue el momento pues ya será la ley no dice nada de esa manera es que se otra ya está ya está que sí hacer problemas es una que va a cobrar 75% una que no ha venido o no no vale no la que no ha venido no la que no ha venido no 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 yo hubio de las sanciones así que hazte lo que diga para mí es una sanciones lo ha dicho el Ica es sancionar el alcalde de todas formas si me pasa a mí alguna cosa que quede constancia de que yo rasgo la música va a la saco luego en el presupuesto te ocurra bueno estamos viendo la vuelta ¿qué chocas? no no pioneros sí, sí no pioneros no únicos en sus feces irrepetibles venga votos a favor de la propuesta de Jesús Marti una, dos, tres, cuatro cinco y seis votos en contra tres en contra abstenciones ¿estás contento? mucho lo digo a mí más que nada porque me exime de lo que decís de tener que tomar alguna responsabilidad alguna decisión Carlos, pero tú decís el comienzo ¿no? el comienzo el comienzo sí bueno pasamos a la a a a preguntas esto es una te agradecería de evitar esos comentarios esto es un sitio serio a ver luego ya en la calle ya no tenemos un rato es que siempre tienes que comentar algo bien, bueno en fin la pregunta nuestra hemos leído por ahí en el registro de entradas y salidas que hay una diligencia a ver si lo digo bien una diligencia preliminar de la sección de enjuiciamiento del tribunal de cuentas firmado por el fiscal jefe del tribunal de cuentas esto si algo comentaste ¿se ha hecho ya algo? ¿cómo está este tema? y sobre todo lo que más nos preocupa porque me parece que una de las cosas que se ha hecho es designar no sé si abogado o ¿cómo se va a pagar eso? hay una diligencia previa yo creo que me pediste la fecha la diligencia previa lo que decía que había un plazo de cinco días creo que era porque se había designado instructor pues había alguna cosa sobre el instructor entonces era una diligencia estaba dirigida al presidente del ayuntamiento que era lo mismo entonces el presidente de la sección de Iturhain o del ayuntamiento creo lo que ha nombrado que era designado ha sido abogado para el que no sepa todo esto viene de que se acabó el contrato de la trabajadora en vez de un final de contrato se le despidió de forma improcedente y bueno hay un gasto que al final el conto se decidió que podía haber una responsabilidad contable y ahora ha entrado el tribunal de cuentas a investigarlo el tribunal de cuentas aún no ha designado responsabilidad bien no 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 también de momento eso va a suponer a un coste de abogados en algo supongo no 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 en principio no en principio se designa como un letrado para que en un momento determinado si el nombre del ayuntamiento se tiene que comparecer el nombre del ayuntamiento en principio no o de la sociedad no ha habido nada si luego cuando en la fase en que el fiscal sigue con el no archiva el expediente y sigue con él ya designará responsabilidad responsabilidad personal entonces puede designar o colectiva puede designar a toda la junta de Turren estáis todos es el centro bien entonces ahí se verá si es la junta cómo se defiende si es una persona dos o tres ellos tendrán que defenderse por su cuenta pero por ahora lo que hay es designado un letrado por si acaso para ver cómo va el asunto es que aquí había un compromiso de la persona de la asesoría esa a parte de eso porque prácticamente reconoció en aquella junta general que en fin que no era lo más correcto lo que se había hecho y que el paso tenía un seguro y tal que lo recordaré eso no dijo él se responsabilizó de las actuaciones que se habían llevado a cabo exibiéndonos a nosotros de la responsabilidad eso no quiere decir que la actuación que él ejecutó él considerase que estaba bien o mal bueno pero que es una responsabilidad mal no lo siguiente pero él dijo que para él estaba bien que si había otra persona que lo consideraba mal él asumía esas consecuencias así lo dejó que si cuesta dinero que le cueste a él pues a su seguro tal y como se ofreció a su seguro esperaremos o esperemos que la fase que se dio ya lo visteis en los documentos que os di es una fase preliminar de designación de instructor entonces yo creo que no se ha comparecido porque con instructor me supongo que nadie está haciendo nada en contra vamos si no lo conocéis no lo conocería nadie no se sabe entonces no ha habido comparecencia para decir ese instructor está implicado o está tiene alguna tasa no entonces yo creo que no yo creo que lo que se ha designado es un electrao que es el equipo el equipo que lleva normalmente al ayuntamiento de asesoramiento por si acaso en un momento determinado se sigue esto y el ayuntamiento necesita comparecer porque todo este procedimiento es en Madrid entonces no puedes ver ese procedimiento si no vas a Madrid entonces si tienes un electrao que tiene contacto con Madrid se puede agilizar la cosa y no tienes que ir tú desplazarte a Madrid cosa es esa pero es todo en revisión ahora por ahora no hay nada entonces el siguiente paso es ver si el fiscal cuando pase ese plazo de designación del instructor o el instructor perdón si el instructor en vista del expediente que se le ha pasado dice aquí hay materia o no hay materia si lo archiva o no lo archiva y si no lo archiva ya lo que tendrá que designar es responsabilidades concretas ya que decir el órgano mengano es responsable el órgano este es responsable y tal entonces ahí ya pues ya se verá ¿Más? Yo tengo si pasamos a prueba yo no sé si es yo lo que le digo como no sé si el juego pregunta es un poco un poco de todo ¿no? me permite si es un poco en relación a las actividades de ocio culturales que se establece en este ayuntamiento ¿no? bueno pues al final aunque no tengo concejalía delegada es un trabajo delegada bueno informativa como la queremos como se denominen varias madres de criaturas a ver la posibilidad de ofertar otro tipo de actividades varias madres ¿cuántas son? varias madres si varias madres seis seis y puede haber ofertar algún otro tipo de actividades o sea las crías de madres en concreto valet valet entonces no pero la pregunta es más amplia entonces bueno si se ha hecho realmente un estudio de valoración de la aceptación que tiene de todas las actividades que estamos ofertando que se está ofertando desde taller de madera hasta taller de cine creo que es se llenan se cubren las plazas o no se cubren sería posible hacer pues a través de las actimas de qué actividades les apetece hacer a los críos a los padres a los adultos tratar de incluir también actrices de refuerzo apoyo teatro en inglés no sé vamos a ver las actividades de ocio y tiempo las actividades que se ofertan se ofertan porque tienen aceptación en el momento en que tienen aceptación se quita yo te contesto y luego siempre estamos abiertos a renovar la oferta de actividades otra cosa es que luego tengan aceptación o no tengan aceptación pero sí que la técnica de cultura de deporte siempre está un poco en la línea de innovar de alguna manera y luego según la oferta o sea según esa oferta nueva si tiene aceptación o no pues la quita la mantiene entonces a través de la técnica de cultura de deporte hay que hacer ese tipo de ofertas y que ella lo ponga un poco en valor y poder decir oye pues adelante es una pregunta ruego sugerencia para trasladar a la persona que está en los concejales responsable por el tema de cultura pues Julia y para ver si se puede ampliar la oferta y vale en inglés bueno por añadir una como en el colés de inglés una de las problemáticas que se genera siempre y que se va viendo conforme se sacan actividades y se quitan es que en Orcolle hay actividades que no tienen un futuro muy lejano va creciendo la actividad en edades en categoría del curso llegas a un límite que por instalaciones por horarios y tal no puedes continuar llámese gimnasia rítmica todas estas cosas que necesitas otro tipo de instalación pero todo para la lógicamente pero eso tú empiezas cuando empiezas con una gimnasia rítmica o con lo que sea con un pátinaje eso empiezas aquí lo básico y conforme la criatura va creciendo y va necesitando otras necesidades pues ya va a las federaciones ya va donde tiene que y luego otro problema es que a lo largo de los 4 o 5 años que puede tener de vida ese inicio en esos 5 años van entrando nuevos otros ya llevan un año o dos de experiencia esos nuevos tienen que entrar porque no hay un cúmulo de personas que fluctuarias de esa actividad tienen que entrar o sea los que ya llevan dos años tienen que asumir a los nuevos entonces están siempre en un ciclo de 5 años de inicio nunca avanza esa actividad entonces mucha gente se aburre se va se busca esa parte que va a ser para ti que otra vez yo os sugerencia que transmito si pero bueno la técnica de cultura de deporte está abierta que se le pueda proponer historias y modificaciones en la programación oye que os parece si ofertamos esto o ofertamos lo otro muy brevemente dos cuestiones yo primero que quiero que poste en acta de que cuando se ha votado la aceptación de las dos actas de las sesiones anteriores se ha dicho concretamente con el señor Alfonso aunque no votaron y yo ha dado como razón que no quería aceptar a las mayorías creo que quiero que eso poste en acta exactamente esa palabra que ha dicho y luego otra cosa que ha sucedido hoy que no tiene ninguna importancia como la otra como la primera no tiene ninguna importancia hoy el señor Preiso por lo visto le tocaba algo de cosas de uno de los puntos y se ha salido se ha salido y luego después cuando le apareció bien que ha entrado y esto va ya al final yo tengo que decir a ver si si queremos si queremos esto ya es opcional porque aunque el rock dice lo que diga después hay hay sentencias y hay por lo tanto hay jurisprudencia de que cuando se toque un punto en el cual interviene una persona o un familiar hasta cuarta hora de consanguinidad no es necesario salirse para nada simplemente se debe abstener a otra pero puede estar inclusive inclusive admite el tribunal esto fue hace unos años con precisamente en Pamplona hasta admite que si hay suficiente quorum hasta podría votar a favor si es una super mayoría si estamos todos de acuerdo puede votar pero bueno eso ya a su disposición entonces para evitar estas cosas de me salgo no me salgo porque que más da que más da que te salgas o que estés ahí nosotros preferimos hacerlo así creo que visualmente es lo correcto porque de cara al público que puede haber o tal queda claro que hay un tema conflicto con una persona concreto y nosotros preferimos hacerlo visual si se está que lejos igual no sale por aluciones por el número a mi yo a mi entender de ahí está claro que no puedo participar ni en el debate ni en la votación de nada colocar esa decisión personal el irme cada uno que haga lo que haga es conveniente pero éticamente a mi personalmente me parece que no participas ni en el debate ni en la votación de ese punto como lo dije no tenía la comisión y me fui pese a que no se había votado pero la guía habla de participar en el debate y en la votación por lo tanto es mi decisión personal irme aunque toma la decisión personal de quedarse y luego lo obligan a la dimitir pues es un problema y yo mi decisión personal y éticamente me parece que estoy obligado a ir mejor lo cual me he ido y se ha panjado un tema si no me parece a mi que me sacaron los juegos pues bueno mi decisión personal yo creo que me tengo que ir y me salvo punto se acabó yo no entiendo pero durante el debate hasta usted allá esto primero participar en el debate se debate en la mesa como mil veces ha explicado el señor alcaldre de que solo supe ahora estando en la mesa con lo cual de igual que está escenario de la fuerza que dentro no estoy participando en el debate si quieres generar un debate que llevamos aquí dos horas y seguimos hablando tres horas no tengo ningún problema podemos hablar del tema de que quieres de que aquí hicieron dimitir por votar por adjudicar a su hija una obra si quieres hablamos de eso para ir pero yo creo que estamos en la internet de canzones para irnos todos ya que se ha acabado ya el pleno ¿no es verdad? señor alcalde nadie le puede obligar a dimitir por quedarse en la misma mesa y no participar en el debate nadie absolutamente porque eso era antes esto era antes ahora ya pero el que quieres que se vaya porque aquí no se pueden decir ni las cosas a favor hasta lo de a favor pero es montaje nada más oye que pasen un buen verano y también